Tenemos que estar muy atentos y tener mucho cuidado con la información que recibimos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque pues eso nos distrae, también nos desenfoca en nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero que siempre, y me gusta iniciar este entrenamiento por aquí, porque aterrices tu objetivo, lo tengas claro, hacia dónde vas, por qué te conectas a este entrenamiento, por qué estás de manera atenta, disciplinado a tu entrenamiento los miércoles, por qué estás conectándote a las reuniones martes, jueves, estado, por qué invitas personas a ser parte de tu equipo, por qué ofreces el producto, por qué vendes producto, por qué tienes clientes, por qué cuidas a sus clientes, por qué haces una publicación, por qué, por qué. Tener claro ese por qué, ese para qué, hacia dónde vas, es muy importante tener claro ese objetivo, hacia dónde voy. Ojalá, yo los invito a los que no lo han hecho, que hagan su mapa de los sueños, que pongan en imágenes lo que quieren alcanzar, porque tenerlo en imágenes es muy emocionante, y sobre todo saber que para allá vas, saber que ya hay gente viviendo la vida que tú sueñas. Imagínate esto, piensa esto, ya hay gente viviendo en Omnilife la vida que tú sueñas. Entonces, lo único es seguir los mismos pasos, mismos caminos, mismos destinos. Muy bien, entonces es muy importante que escribas ese objetivo y que quieres. Estamos, bueno, ya empezando el quinto mes del año, ¿cómo se pasa de rápido el tiempo, no? ¿Cómo se pasa así? Ya estamos en el quinto mes, ya estamos a un mes de la mitad del año, imagínense. O sea, no quiero estresarlos, pero en siete meses estamos diciendo feliz año. En siete meses estamos cantando novenas, ¿ok? O sea que, pues, con mayor razón hay que acelerar el paso y hay que estar muy enfocados en nuestro negocio. De lo que hagamos ahorita y las decisiones que tomemos ahora, pues, va a llegar nuestro diciembre, ¿no? Va a ser nuestro diciembre y cómo queremos que sea ese diciembre. Y como les digo, hoy más que nunca hay que hacernos notar y hay que mostrar esta oportunidad porque siempre después de la tormenta llega la calma, pero muchas veces esa calma llega como que, ¿qué hago? Entonces, tenemos que hacer mucha bulla en nuestra oportunidad para que mucha gente nos conozca y encuentre en OmniLife el vehículo para cambiar su vida como lo estamos viendo. El lunes pasado di un entrenamiento para Perú. Algunos de ustedes se conectaron y los que pudieron conectarse, pues, yo no sabía que iba a estar conectada a una empresaria que se llama Maximina Roca. Es una mujer que admiro muchísimo. Es una líder del Perú, pero tiene una historia impresionante. Maximina hacía aseo en las casas, trabajaba como que en varias casas, lavaba ropa, hacía aseo, trabajo doméstico. Y, bueno, la invitaron a una reunión. Maximina, tengo entendido que en ese momento a duras penas hablaba el español porque su lengua natal es el quechua. Entonces, a duras penas, pues, el español. Y creo que tampoco sabía leer ni escribir español en ese momento. Entonces, bueno, pues, ella escucha la reunión y lo que se le quedó fue aquí puedes cambiar tu vida. Eso fue lo que a ella se le quedó. Aquí puedes cambiar tu vida. Ella trabajaba, los que estuvieron ahí, escucharon de siete de la mañana hasta muy tarde en la noche. y ganaba muy poco. Cuando le dijeron, aquí puedes cambiar tu vida, ella se pegó de eso y dijo, bueno, voy a intentarlo. Y visitó a unas personas, le habló de los productos, le encargaron los productos y lo que se ganó con esos productos en un día era lo que se ganaba en un mes. Y ella dijo, ¿qué pasa si hago esto todos los días? Eso fue lo que ella pensó. Y tomó decisiones y se dedicó a mi life. Esta mujer, para que ustedes se hagan una idea, hoy es mayorista, hoy es oro supreme, oro supreme, y gana 10 mil dólares mensuales. Gana 10 mil dólares mensuales. Ha tenido meses hasta de 13 mil dólares. En el mes. Yo conozco varias personas de su organización y tiene gente con mucho liderazgo en su red. ¿Qué fue lo que llevó a Maximina a tener ese resultado? Que ha sido constante en un sistema de trabajo. Y estar apalancado en un sistema de trabajo permite que las habilidades de otros refuercen tu negocio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú invitas, cuando tú tienes invitados en una junta de oportunidad, tú te estás apalancando, estás aprovechando el poder de la junta de oportunidad. ¿Por qué es poderosa? ¿Por qué digo que es poderosa? Porque son muchos, muchas personas, varias personas, enfocadas en un objetivo. Y es dar a conocer la oportunidad. Eso genera poder. Eso activa algo que se llama mente maestra. Y los que estudiaron el entrenamiento de Ignacio el lunes habló de eso, ¿no? Habló mucho de la parte cuántica, del negocio, del liderazgo. Bueno, muchos conceptos nos compartió Ignacio, muy valiosos. Y tiene mucho que ver con eso. Cuando estamos aquí reunidos, por ejemplo, aquí somos 257 conexiones. 257 conexiones, más los que van entrando, más los que van entrando. Que se levantan tarde. Mentiras, que les llega el internet tarde. Esto hace fuerza, amigos. O sea, somos casi 300 personas hablando de positivismo, hablando de, dando un mensaje de esperanza, de positivismo, de productividad, de generando estrategias, ideas y herramientas para aumentar ingresos, para ayudar a otras personas. Esto genera una onda que va permeando, que va impactando a otras personas. Entonces, una persona que se conecta aquí, que está recién empezando, que está recién afiliado y escucha los resultados y escucha algunos. Ahorita vamos a compartir algunos resultados. Sale muy emocionado. Entonces, yo quiero que todos nos conectemos con esta intención. ¿Vale? Bueno, entonces, acuérdense, empecemos por escribir el objetivo y quiero iniciar por la importancia del sistema de trabajo. Un sistema de trabajo que ha llevado personas como Maximina, que hoy es una gran empresaria, que cuando empezó Omnilife tenía un, era muy trabajo, bueno, sigue siendo muy trabajadora, pero tiene un trabajo que le generaba muy pocos ingresos. Y hoy es una mujer que gana más de 10 mil dólares al mes. Entonces, sirve el sistema de trabajo, sirve el negocio, sirve el producto. El que a veces hay que ver si funciona, lo aplica o no, somos nosotros. Bueno, hay una herramienta en la plataforma de Creciendo Virtual que es los marcadores diarios. sí, aquí lo tengo para mostrárselas. Vamos a ver acá. Entonces, ustedes lo pueden descargar en la plataforma de Creciendo Virtual. Vamos a ver aquí. Aquí está. Marcadores para el éxito. Estos marcadores, yo los invito a que lo descarguen y lleven estos marcadores de su negocio. ¿Qué son los marcadores? Son como indicadores de gestión de su negocio, de su actividad diaria. Yo tengo un cuñado que tiene una fábrica, una ladrillera y una vez conversando con él, me decía que llevan controles diarios en la fábrica. O sea, diariamente hacen controles diarios. O sea, tienen informes diarios. ¿Por qué hacen controles diarios? Para no llevarse sorpresas a fin de mes. ¿Me explico? Entonces, muchos se llevan sorpresas a fin de mes. Ay, ¿por qué me bajó el cheque? Ay, ¿por qué me caí del viaje? Ay, ¿por qué no me alcanzó para el viaje? Porque durante todo el mes no llevó control de su negocio. O sabía que no estaba haciendo lo suficiente, entonces, pero no tomó medidas. Y cuando medimos, cuando medimos, podemos emitir alarmas. ¿Sí? Cuando medimos, podemos emitir alarmas. y al medir cuánto producto estoy tomando, tú puedes pensar que mucho, tú puedes pensar que mucho, pero vas a ver y te tomaste una botella en el día o te tomaste dos sobrecitos en el día. Entonces, pues eso está bien para un cliente que, pues, no requiera la energía y la emoción que requerimos nosotros. pero tú que te vas a hacer diamante y que estás construyendo tu diamante, necesitas tomar buena cantidad de producto. ¿Y qué producto recomendamos tomar? Tres productos claves que nos ayudan a aumentar nuestra productividad, nuestra energía. Biocross, Optimus y OmniPlus. ¿Sí? Entonces, a ver, levántenme la mano quiénes de ustedes toman esta mezcla todos los días. Biocross, Optimus y OmniPlus. A ver, José, Antonio, Liliana, Gabriel, Fanny, perfecto. Muy bien, todos, perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Por cierto, felicito a todos los, nuevamente a los oros que están aquí promoviendo con sus equipos el entrenamiento y que están conectados a los Platas Supreme, a todos los Oro Premier, Elite, Supreme, que estoy seguro que este año van a llegar a diamante. Ustedes pueden dar un brinco, un salto cuántico de oro a diamante. Eso fue lo que hicimos en el 2018. Pasamos de Oro Elite a Diamante Premier prácticamente en seis meses. Pero es tomar decisiones y determinaciones. haciendo esto que estamos hablando. Entonces, llevar un control de tu negocio diario. Así que muchas felicidades a todos los oros que están aquí conectados, todos los Platas Supreme y a todos los bronces activos o inactivos inclusive que se van a activar dentro de poco y que se van a volver bronces Premier, Elite y Supreme. Muchas felicidades. Por cuestiones de cierre indistinto, no tenemos todavía el dato de los nuevos rangos. Entonces, no podemos hacer todavía reconocimientos. Vamos a esperar hasta la otra semana y a todos los líderes oro y superior les pido el favor que nos hagan llegar los nuevos rangos de sus equipos para hacerles el reconocimiento la próxima semana. Muy bien. Ahora les compartimos el correo electrónico donde nos pueden hacer llegar el rango, los nuevos rangos, los nuevos niveles de carrera. Desde bronce, Supreme hacia arriba. ¿Vale? Ok. Entonces, en este formato tú vas a llevar un control de tu negocio. ¿Cuántas veces tomé el producto? ¿Cuántas veces tomé termogénicos? Porque quiero quemar grasa, porque quiero bajar de tallas y de peso. ¿Cuántas veces tomé y hay un espacio en blanco para colocar los productos que tú necesitas tomar? Por ejemplo, puede que tengas un problema digestivo, puede que tengas un problema en la piel o puede que tengas un problema ya específico. Necesitas tomar X o Y producto, pues vas a colocarlo allí. ¿Bien? ¿Cuántas veces promocioné el producto del mes? ¿Cuántas veces utilicé ese y tú? digamos que son indicadores que te permiten estar atento a si estás haciendo una buena promoción del producto. Ahora, hablando en el tema de la venta directa, ¿a cuántas personas les hablé hoy del producto? ¿Sí? Yo recuerdo hace varios meses que hablaba yo con Daniela Montes y me decía, es que yo tengo que, ella me decía, yo sé que necesito hablar con por lo menos 50 personas al día para tener ventas efectivas. O sea, ella había logrado sacar el indicador del número de personas al día mínimo para sacar ventas. Porque si tú tienes la meta de hacer ventas diarias, sabes con cuántas personas tienes que hablar. habrá días que puede que hables con 5 personas y hiciste 5 ventas. ¡Uf! Magnífico. Efectividad 100%. Pero habrá otros días que no, que hablaste con 5 y nada, con 10 y nada, con 20 y nada. Entonces, no se trata de que la situación esté dura o que las circunstancias. Se trata de que cuando hay factores como los que estamos viviendo, que hay bloqueos, que hay marchas, que hay situaciones que entorpecen un poco el proceso de nuestro negocio, es cuando más tenemos que hacer, cuando más tenemos que trabajar, cuando más tenemos que publicar, cuando más producto debemos tomar y cuando más cerca de la gente debemos estar, amigos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Cuando más seguimiento debemos hacer con las personas. Escuchen a la gente. Si ustedes hacen un sondeo y llaman a todos sus afiliados, la mayoría, por no decir todos, les van a decir no, esto aquí está tenaz, no, pues aquí más o menos, no, o sea, se dejan contaminar por lo que obviamente los medios y todo quieren que tengas en tu cabeza. Pues aquí es donde tenemos que tener muy claro lo que queremos. Por eso, y repito, quise empezar porque tengas claro tu objetivo, el por qué estás aquí conectado, hacia dónde vas, cuál es tu visión, ¿sí? ¿Cuál es tu visión? A mí me encanta a veces cuando, me gusta mucho cuando a veces ponen los fondos virtuales de una casa muy bonita o una oficina, yo visualizo que así va a ser su casa, así va a ser su oficina, ¿sí? Ahorita es virtual, pero luego va a ser una realidad. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees? Claro que sí, va a ser real, ¿bien? Si cabe en tu mente, es real. Ok. Entonces, fíjense que los marcadores o indicadores están divididos en cinco secciones. Primera sección, el uso del producto, que es nuestro paso número uno en el negocio. Para todos los que están empezando, paso número uno en el negocio, ¿sí? Usar el producto, usar el producto. Paso número dos, vender todos los días producto. Encontrar gente que necesita mejorar su salud. Recuerden algo, la venta es el resultado de una intención mayor. ¿Cómo así, Leonardo? Muy sencillo. ¿Cuál es el problema que tú resuelves al vender un producto? Pues un problema de salud, un problema de que le falta energía. Entonces, cuando tú tienes, a ver, todos los que tenemos producto en casa, hagamos un, 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 como un, un, no sé, una imagen nacida en nuestro inventario y digamos, bueno, yo tengo aquí un Biocross, ¿sí? Que lo quiero vender. Perfecto. ¿Qué problema resuelve este producto? No, pues este producto aumenta la energía, o sea, quita el cansancio, quita la pereza, quita la, la, hasta el estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso te quita este producto. Perfecto. ¿Cuánta gente tiene ese problema? No, muchas personas. Entonces, tú en mente vas a, vas a visualizar que mucha gente te va a encontrar y va a pedirte el producto. Entonces, con esa imagen mental es que tú vas a empezar a ofrecer en redes y vas a hacer lo que ya sabes hacer para vender producto, hacer tu listado de difusión, colocar en tus estados de WhatsApp. O sea, acuérdense de esto, el cómo lo sabemos hacer, el cómo está ahí, está en YouTube, está en todas partes, el objetivo es tener claro para qué. Si tú tienes claro para qué, el cómo facilito lo vas resolviendo. ¿Para qué ofrezco esto? Pues para que mucha gente mejore su problema de salud. Ah, que tengo un Omni Plus en inventario, perfecto. ¿Qué problema resuelve este producto? Pues, ¿cómo que qué problema? Pues el que todo el mundo necesita resolver es tener bien sus defensas, perfecto. Si tú sabes que todos necesitamos tener bien sus defensas, ¿será fácil encontrar el dueño este producto? ¿Será fácil encontrar la persona que en este momento tiene el dinero en su bolsillo y está buscando este producto? Claro que sí, vas a hacer que te encuentre. Energéticamente, mentalmente, ahí hay una acción, hay algo fuerte allí y te va a encontrar esa persona que necesita el producto. Se los digo porque a mí me han pasado cosas como esta, que me llaman y me dicen, ¿usted vende Omniland? Sí. ¿Tiene uso? Así, uso. Claro, y he vendido uso, así, así. ¿Por qué? O sea, obvio, no solamente mentalmente estoy, ay, que me llame el que necesita uso, no. Estoy haciendo cosas, hago publicaciones, pongo anuncios, ¿sí? Pero estoy alineado mentalmente con lo que quiero que me pase, con lo que quiero que me pase, ¿bien? Por lo general, nuestra mente tiene ahí, está ahí pensando en lo que no queremos que pase, y eso nos pasa a todos. Pero simplemente es hacer click y enfocarte en lo que quieres que te pase. ¿Cuántas personas estás hablando del producto el día de hoy? Haz un, de verdad, cuéntalo todos los días, en la noche, escribe un numerito. Ahora, fíjense que aquí, a ver si puedo, no, no puedo agrandar esto, así. Fíjense, aquí cuando tú dices cuánto dinero, con cuántas personas hablé del producto hoy. Hoy es miércoles. ¿Qué ves aquí? Aquí, por ejemplo. Ahí hay un cuadrito, una casillita, ¿estás de acuerdo? ¿En esa casillita qué cabe? ¿Cabe un número? Un 8, o un 10, o un 20, lo que sea, un número. Pregunta, ¿en esa casillita cabe una excusa? ¿Cabe una historia? ¿Cabe un pretexto? No, no, es que llamé y no me contestaron y es que fulanito me dijo, me pidió el favor y es que me mandaron un mensaje y no sé qué y es que me puse a atender, es una excusa. Eso no cabe en esa casillita. En esa casillita solo cabe un número. Y si ese número es 1, o 2, o 3, o 0, pues ahí está la respuesta a tus resultados. Ahí está la respuesta a que llega fin de mes y la aplicación te da un número que no te gusta. ¿Me explico? ¿Quieres ver un número que te gusta? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 puntos. ¿Quieres ver ese número en tu aplicación? Bueno, enfócate en que aquí haya un número grande, en estas casillas. ¿Bien? Entonces, lleva un control diario, diario de con cuántas personas estás hablando. ¿Qué significa de con cuántas personas estoy hablando? Colocas anuncios, la gente te va a llamar por el producto, te va a contactar, vas a responder, ahí estás hablando con personas del producto. Muy importante, muy importante, o sea, no pensemos o no pretendamos de que por poner un anuncio ya la venta se va a hacer. No, la venta la haces tú, con tu tacto, con tu carisma, con tu escucha. Ayer, por ejemplo, pusimos anuncios para México. Me contactó una señora preguntando por el aloe y por la shake. Entonces, le dije, bueno, le respondí, pero lo que yo más buscaba era que si la puedo llamar. Me dijo, mira, ahorita no puedo recibir llamadas, pero mañana, mañana sí. Entonces, ahora terminando el entrenamiento, la voy a llamar. Yo sé que la llamada va a hacer que la persona genere confianza porque pues está en otro país, dirán, pues quién sabe si esto sea cierto, si de verdad me llegue el producto, pero ya llamándolo la persona, o sea, ahí acortamos esa brecha. ¿Me explico? Bien. ¿Cuántos, todo para el resultado de cuántos productos vendí hoy? Entonces, ahí tú vas viendo que de pronto al principio, pues no, uno, dos o cero, pero después va a haber dos, tres, cuatro, ocho, va a llegar un momento en que vas a tener ventas todos los días. En la construcción del cheque, le llamamos cheque a las comisiones que nos pagan cada 15 días, porque anteriormente pues nos pagaban un cheque, pero hoy nos consignan. Entonces, en la construcción de tu cheque, de tu quincena, tenemos que invitar gente al negocio. Bueno, quitemos la palabra que tenemos. Es imprescindible invitar gente al negocio, a que conozca la oportunidad de negocio. ¿Cómo la vamos a invitar? Tenemos diferentes formas de invitar gente al negocio, pero la más importante, sobre todo para los que están empezando, es hacer su lista de prospectos. La lista de prospectos nunca termina. O sea, miren amigos, yo llevo más de 20 años en Omnilive y todavía hay amigos que no les he hablado de Omnilive. Se los aseguro. Si yo me pongo a investigar y a indagar bien, a veces se me viene gente a la mente y digo, uy, esta persona nunca le ha hablado del negocio, ¿qué será de la vida de esta persona? Y me pongo a buscarle el encuentro en Facebook. Estos días me pasó con un amigo de hace mucho tiempo y pensé que será de Mauricio Pretelli. Entonces lo empecé a buscar en Facebook y dije, entonces yo estaba juicioso haciendo mi listado de prospectos. Dije, uy, me voy a invitar de una. Es un amigo que conozco hace muchos años, como 30 años. Entonces vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces le escribí, Mauro, ¿qué es de tu vida? No sé qué, bien, tal, tal, tal. Y le pregunté, oye, ¿sí sabes que yo trabajo con Omnilive? Sí, sí, por ahí he visto fotos tuyas, no sé qué. Ah, bueno, oye, es que te quiero invitar a conocer el negocio. Así de frente le dijo, te quiero invitar a conocer el negocio. Dijo, Leo, gracias, pero hace un mes me metí a Amway. Ay, madre, qué dolor. Se había metido otro negocio de redes. Y me dice, no, y entusiasmado y no sé qué, y la persona que me invitó me puso a hacer un listado de 300 personas y estoy hablando con cada una de ellas. Yo dije, guau, o sea, eso para mí fue una lección. A lo que voy es, no esperemos que eso nos pase, ¿sí? Sino que de verdad hablemosle a toda la gente que conocemos. A veces nos da susto, nos da temor, nos da pereza, nos da jartera, lo que sea. Vénselo, vence todo eso y enfócate en pensar que las personas que tú les hablas van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo estaba necesitando esto. ¿Sabes qué? Yo sí estaba pensando en qué negocio poner, qué hacer porque necesito aumentar ingresos, porque mi esposa quedó sin trabajo, porque lo que sea. O sea, por algo se te vino a la mente esa persona. Así que, yo lo que te sugiero es, quédate atento, ¿sí? Mantente atento y enfocado en lo que quieres que te pase. Lo voy a repetir hoy muchas veces. Bueno, ¿cuántos invitados tuve en la junta? Esto es importantísimo medirlo también. ¿Cuántas personas invité a la junta y cuántos llegaron a la junta? ¿Sí? Esto es de allí, bueno, ese mismo entrenamiento que hice para Perú hablaba de esto. Tener un indicador de cuántos anuncios tengo activos, cuántos, cuántas personas me están respondiendo ese anuncio, cuántos me están confirmando y cuántos se conectan y cuántos inscribo. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas de esas preguntas. ¿Cuántos invitados tuve en la junta? ¿Cuántas personas se conectaron? Yo de verdad, a mí me emociona muchísimo saber que damos una junta oportunidad y hay gente conectada. Cuando termina la reunión que nos reunimos en la salita privada, ¿de qué ciudad eres? Que de Villavicencio, que de Bucaramanga, que de Barranquilla, que de Cartagena, que de Medellín, y de unas poblaciones que, o sea, digo, pucha, nunca he ido por allá y conectadas escuchando mi oportunidad. Cuando antes las reuniones las hacíamos en la oficina y de qué lado eres, ¿no? Que de Alameda, que de Capri, que de no sé dónde, o sea, de Cali, todo es de Cali. Y ahora es de todo Colombia, o sea, ahorita la zona de acciones es todo Colombia y otros países, porque también tenemos gente conectada a otros países. Entonces, de cierta forma podemos expandirnos mucho más rápido. Esto es otro mensaje que quiero darte el día de hoy. Desde el día uno expande tu negocio de manera internacional. Desde el día uno expande tu negocio de manera internacional, porque todos los países tienen en algún momento momentos de cambio de crisis. Todos los países tienen cambios políticos, cambios de gobierno, cambios de todo, todos los países. Entonces, mientras que han escuchado ese dicho que dice no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Bueno, no se trata de que tengas otros negocios, se trata de que tu negocio de OmniLife los tengas en diferentes canastas, es decir, tengas diferentes mercados. Es el mercado de Estados Unidos, el mercado de Europa, el mercado de Sudamérica, Chile, cuando el año pasado hubo manifestaciones en Chile, todo esto, bueno, se bajó la producción en Chile, pero en Colombia iba disparada, ¿sí? Y cuando pasa eso en Colombia, pues se disparan otros países y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes una visión global de tu negocio, pues obviamente vas a tener resultados globales. Quiero, quiero que se hagan una pregunta. ¿Cuántos centros de distribución tiene OmniLife? No sé si alguno sabe. Más o menos 200. ¿Estás de acuerdo? Más o menos 200. No necesitamos el dato exacto. Póngale 200. Pregunta para ti, empresario exitoso. ¿De cuántos de esos 200 centros de distribución recibes tus comisiones? ¿De cuántos de cuántos de esos 200 centros de distribución generas tú comisiones? No, pues que solo el de mi ciudad donde estoy yo. O no, solamente de tres o cuatro donde tengo equipo. Bueno, tienes 200 puntos de venta de los cuales 197 los tienes cerrados. cuando tú lo ves de esa forma y dices, wow, o sea, sí. Entonces, voy a enfocarme, quiero, quiero, a ver que se entienda. Una de las metas que tengo es participación en todos los centros de distribución. Porque si Omnilife está haciendo una inversión en un supercentro de distribución en Veracruz, por ejemplo, porque yo no recibo comisiones de Veracruz. Y qué tan fácil es poner un anuncio en Veracruz, México, contactar gente, mostrarle el negocio y que esa persona empiece a comprar producto en Veracruz. ¿Sí? Y conozca el centro de distribución tan bonito. Entonces, muchos empresarios ya tienen esta política de trabajo que se enfocan en trabajar ciudades donde hay centros de distribución, que me parece muy inteligente también. Ok, entonces, seguimiento. Importantísimo. En este plan de los cinco pasos, el seguimiento es yo creo que el 80% del trabajo. Hay personas que son muy buenas para vender producto y muy buenas para afiliar personas nuevas. Pero, perversos en el seguimiento. Entonces, si tú eres malo en el seguimiento, no quiero decirte que seas malo en el seguimiento. Si te falta habilidad en el seguimiento, porque no nos vamos a etiquetar nunca. No, es que yo soy malo para vender. No, eso es una etiqueta. Tú no eres malo para vender. Es que te falta habilidad, no más. Es que yo soy malo para afilar gente. No, tú no eres malo para afilar gente. Tú no eres malo para nada. Tú quieres ir a tocar guitarra. Yo no tengo ni idea de tocar guitarra, pero sé que si me lo propongo y compro la guitarra y me pongo a hacer cursos de guitarra, en algún momento voy a tocar guitarra. ¿Sí? Entonces, tú puedes desarrollar la habilidad. Puede que ahorita no tengas la habilidad de hacer un buen seguimiento, pero entonces esas personas que no tienen esa habilidad, que afilian gente y venden producto, todos los meses empiezan de cero. Fíjense. ¿Cuántos de los clientes que hiciste en abril? No, en febrero. En febrero, te compraron en marzo. Te compraron en abril. Compraron en mayo o comprarán en mayo. Esto es un indicador importante para los empresarios. Acuérdense que somos empresarios. Tenemos un negocio con una alta expansión internacional. O sea, tenemos un negocio con un alto potencial de expansión internacional. Puede que tú ibas ahorita en Bogotá, en Medellín o qué sé yo, en San Andrés. ¿Sí? Puede que tú ibas en San Andrés, pero tu negocio no está solo en San Andrés. Tú tienes que tener esa mentalidad. Tu negocio está, puede estar en 200 ciudades, que son los 200 centros de distribución que hay. O tú tienes esa mentalidad. Mira, evoluciona. Tú dices, bueno, ¿a qué se tardó en llegar el producto aquí a San Andrés o aquí a mi población o lo que sea? Bueno, tengo clientes en México, tengo clientes en Medellín, tengo clientes en Sao Paulo, tengo clientes en Chile, no sé. ¿Me explico? Entonces, seguimiento. El seguimiento permite que tu trabajo sea más eficiente. Es decir, si tú inscribes gente en enero y en febrero, todas esas personas que inscribiste, ninguno ha despegado, hace falta seguimiento. ¿Sí? Hace falta seguimiento. Entonces, tú en febrero dices, no, tengo que afiliar más gente porque los que tengo no funcionan. Eso es un error. No es que, aquí todo el mundo funciona, lo que hace falta es detonar, detonar el botón que va a despertar que esa persona haga el negocio. Les voy a contar otro caso de ayer. Ayer haciendo estas llamadas, hablaba con una empresaria nueva, no sé si está conectada aquí, pero bueno. Yo le decía, cuéntame, ¿cómo te ha ido con Omnilive? Me dice, mira, bien, los productos contenta, pero no he tenido mucho tiempo de conectarme a las reuniones porque pues tengo que atender a mis hijos y que mi esposo y tal. Entonces, yo le dije, no, claro, yo te entiendo. Además, ella es profesora, entonces también da clases virtuales, pues tiene sus ocupaciones. Yo le decía, lo siguiente, yo le decía, lo que necesitamos encontrar es un porqué, o sea, porque el tiempo lo sacamos cuando tenemos claro por qué lo hacemos. Entonces, yo quiero ayudarte, así tal cual como les estoy diciendo, así le dije ayer, yo quiero ayudarte a que encontremos por qué vamos a hacer Omnilive, pongámosle un nombre y un apellido a Omnilive, pongámosle una meta exacta a Omnilive, dime algo que quieras lograr que no hayas podido por tiempo o por dinero. Entonces, pues no sé, será, no sé, viajar, entonces yo le ayudé a que fuera un poco más específico, entonces yo le dije, no sé, y me puse a ponerle ejemplos, y entonces en esos ejemplos le hablé a ella de varios casos de empresarios que inclusive están en esta sala que han logrado cosas, ¿sí? Entonces puse, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres, pero, ah, por ejemplo, tengo un empresario que logró comprar su carro, tengo otro empresario que pagó una deuda, tengo otro empresario que compró una casa, tengo un empresario que se fueron a vivir a la ciudad que querían, tengo otro empresario que logró traer a su familia, tengo otro empresario que viajó, o sea, entonces empecé a ayudarme como para que detectara su sueño, su sueño, ¿sí? Entonces, hasta que encontramos el motivo, y me dijo, sí, yo le dije, ¿qué edades tienen tus hijos? No, ¿qué tal y tal? Ok, en unos años, en unos cinco años, tu hijo mayor va a estar pidiendo universidad, ojo, sí, ¿qué tal si nos ponemos la meta de que OmniLife te genere los ingresos para tú poderles decir a tu hijo, hijo, te puedo pagar la universidad que tú quieras, donde quieres estudiar? Entonces, ¿qué estábamos haciendo allí? Encontrando su qué, su botón, ¿sí? Hay que encontrar el botón que enciende la llama del deseo ardiente, suena medio romántico por el real, o sea, encontramos el botón que enciende la llama del deseo ardiente de las personas, eso nos dedicamos, amigos, todos tenemos el potencial de ser exitosos, todos tenemos el potencial de lograr todo lo que han logrado los grandes diamantes de OmniLife, ahorita que veíamos el programa el domingo y el sábado, verlos allá en ese yate en las costas de Cancún, viviendo una vida espectacular, ¿sí? Imagínense, no, ellos el sábado, creo que era el viernes, pleno día de cierre donde mucha gente está estresada y angustiada por puntos, ellos en un yate en Cancún, ¿sí? Entonces, yo digo, todos vamos para allá, algunos, ay, que me faltan 500 puntos y ellos para allá en Cancún tomando egofrutas frías, ¿ah? En fin, entonces, todos tenemos el potencial, pero ¿qué necesitamos encontrar? el botón, díganlo así, el botón, ¿tá? Entonces, ¿cuál es tu botón? ¿Cuál es tu botón? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué hacía? ¿Qué quieres lograr que hace que seas intenso, que seas constante, que a pesar de que hay problemas, obstáculos, porque los va a haber siempre, amigos, siempre va a haber obstáculos, de eso se trata la vida, ¿sí? La diferencia es que son diferentes obstáculos, no podemos estar pensando que tienes los mismos problemas de cuando eras niño, no, cada vez hay problemas diferentes, mayores, de eso se trata, pero vamos a lograr superarlos teniendo la actitud correcta y el enfoque adecuado. Entonces, encontrar el botón, muy importante, y todo eso lo logramos con el seguimiento, escuchando a las personas. Yo quiero invitarlos a que agarren su aplicación, no ahora, cuando termine el entrenamiento, agarren su aplicación y vean la cantidad de personas que hay en su organización que no han comprado hace 30, 60, 80, 90, 100, 200, 300 días, 300 días, y tú no lo has llamado. ¿Por qué no lo has llamado? Porque te da pereza, porque te da jartera, porque te da pena, por lo que sea. ¿Qué tal si lo llamas? Y le dices, seguramente no lo conoces o no te conoce, o no se acuerda de ti, lo más seguro. Entonces, lo llamas, y mira, soy Pedrito Pérez de OVNI Live, o Pepita Pérez, te quiero saludar porque quiero decirte que tu código aún está activo. Ay, en serio, yo pensé que eso ya se había perdido. Algunos ni se acuerdan que están afiliados a OVNI Live, se los digo. Y mira, quiero decirte que al tener tu código activo, tienes el gran beneficio de tener el descuento tal, tú le veas el cuánto tiene descuento. Y además, el sistema me muestra que te faltan 200 punticos para subir de descuento. Y ahí, automáticamente, antes de que te diga algo, le haces una pregunta. ¿Qué le vas a preguntar? Le pregunta lo siguiente. ¿Tú te afiliaste a OVNI Live para consumir solamente los productos o también te llamó la atención la parte del negocio? ¿Sí? Fíjate lo que le estás preguntando. ¿Quieres saber si entró por negocio o por consumo? Pero no le vas a decir, oigo, ¿está entró por negocio o por consumo? No, no. ¿Tú te afiliaste por solo consumir los productos o también te interesa la parte del negocio? No, pues la verdad por consumirlos. ¿Y qué producto empezaste a consumir? ¿Sí? O sea, yo estoy asumiendo que la persona, o sea, yo estoy hablando de una persona como si se acabara de afiliar. ¿Y qué producto empezaste a consumir o qué producto consumes? No, pues yo he tomado el Power y no se acuerdan obviamente de los nombres de los productos, entonces me he tomado uno que es para esa parte, las mujeres, bueno, el FEM. Ah, sí, el FEM. Oye, ¿y has vuelto a tomarlos? No, la verdad no. Entonces, tú estás preguntándole ahí qué. ¿Por qué no ha vuelto a comprar? Pero no le estás diciendo ¿Usted por qué no ha vuelto a comprar? No, ¿has vuelto a consumirlos? No, pues hace rato no por, y ahí ya tú detectas ¿por qué? Por la situación o porque no he tenido tiempo, porque se me ha olvidado, por X o Y razón, lo que sea. Perfecto, bueno, le digo, mira, entonces hagamos una cosa, como han entrado productos que no conoces, yo te voy a mandar un catálogo para que veas todo lo que hay, ¿sí? Y como qué te gustaría mejorar o qué producto te gustaría seguir consumiendo, ¿sí? Entonces, no, pues qué tal, tal, y en cuanto entonces ya tú vas conversando con la persona que te vaya dando pie para tú indagar cómo está también su parte económica, o sea, cómo está, si está trabajando, perdió su empleo por la pandemia o por lo que sea, porque el objetivo de esa llamada también es que esa persona se dé cuenta de que tiene una herramienta que le puede generar muy buenos ingresos en medio de cualquier crisis y la tiene inactiva, o sea, la tiene ahí quieta, sin utilizarla. Ese es el objetivo de la llamada. Amigos, el seguimiento es el 80% de nuestro negocio, el seguimiento es fundamental, no permitas que te dé jartera, pereza, desidia, no lo postergues, es normal que el cerebro intenta postergar, ay, no, ahorita más tarde lo llamo, no, ahorita, no, ay, debe estar almorzando, eso es el cerebro queriendo mantenerte en zona de confort, llámalo, ay, pero es que la última vez que hablé me dijo que no, que no le interesa, miren, estos días una persona me dijo, no, no, esa persona es consumo, esa persona no le interesa nada el negocio, la llamé, la saludé y hablando me dijo, oye, sí, me interesa el negocio, así, me interesa el negocio y empezó a conectarse a las reuniones, ¿vale? Entonces, amigos, este, no, no, no estigmaticen ni prejuzguen ni etiqueten, ¿bien? Hablen con la persona y el quinto paso que está aquí en los indicadores es que nos vamos a duplicar, es decir, vamos a enseñar lo que sabemos pero también vamos a enseñar a enseñar. Entonces, aquí todos tienen la capacidad, bueno, la gran mayoría tienen la capacidad de dar una junta, de explicar el negocio, de enseñar esto para lograr, ojo lo que les voy a decir, para lograr enseñar, enseñar, lo que yo enseñe debe ser duplicable, duplicable. El lunes, hablando con Maximina, es impresionante. ¿Saben cuáles eran sus presentaciones de PowerPoint? Un rotafolio dibujadito con los pasos, con los productos, dibujado a mano, ¿sí? Dibujado. ¿Sí? Entonces, que ganas por vender un producto te ganas tanto, por vender dos te ganas tanto. Que si invitas a diez, si ellos invitan a diez, son cien y te ganas tanto. Y que los cinco pasos es tomar el producto y tener un muñequito ahí tomando producto. Segundo paso, vender producto. Tercer paso, inscribir personas. Cuarto paso, hacer seguimiento. Y quinto paso, enseñar a enseñar. Entonces, ¿qué hacía Maximina? Pasaba el rotafolio. ¿Sí? Y lo explicaba. Hace unos años, nosotros hicimos algo similar. Por ahí debo tener una muestra de eso, de pronto lo volvemos a hacer. Pero bueno, ahora con la tecnología es diferente. Nosotros hicimos un rotafolio que era así como portátil. De pronto alguno aquí estaba todavía de esa época y se acuerda y hacíamos las juntas. ¿Te acuerdas, Dani? Hacíamos las juntas así. ¿Sí? Y de verdad que fue tremenda herramienta. ¿Sí? Tremenda herramienta porque cualquiera podía dar una junta. Hoy de pronto no necesitamos un, porque hoy la mayoría tiene un celular, entonces puede mostrar en el celular. pero el objetivo, el resultado era tremendo. ¿Quieres decir algo, Dani? Hola, muy buenos días. Leo, me hiciste recordar porque cuando yo llegué a San Andrés, esa era mi presentación. Así afiliamos durante los primeros ocho meses personas. Mientras conseguíamos centros de negocio porque era muy costoso. y con ese me sentaba en una plazoleta y reunía a la gente y eran diez personas en una plazoleta así asomadas en la mesa mirando lo que yo les pasaba y les pasaba y así crecimos. Entonces no hay excusas para hacer el negocio, solamente las limitaciones están aquí. Así es. Excelente. Gracias, Dani. Sí, así es. O sea, de verdad que las limitaciones están muchas veces aquí. Ay, es que cuando tenga un computador o cuando tenga esa tablet que uno raya y que uno escribe o cuando tenga no. Ahora, lo quieres tener está el bono de menudeo y está todo lo que puedes generar y comprártelo. Pero lo importante es con lo que tenga. Con lo que tengas. ¿Bien? Gracias, Dani. Sí, es cierto. Entonces, tenemos que ser duplicables, amigos. Tenemos que ser, enseñar de verdad que esto es sencillo. Obviamente hay herramientas de tecnología que pronto no son tan sencillas pero ya es pues hay que aprenderlas pues para seguir avanzando. Entonces, ¿a cuántos empresarios les enseñé a usar el producto? ¿A cuántos empresarios les enseñé a hacer el negocio? ¿A cuántos empresarios les promoví el evento de hoy, el evento de mañana, esta semana? ¿Sí? ¿Cuántos bonos estoy enseñando? Miren, hay organizaciones que todos los meses se ganan bonos de bronce supreme, se ganan bonos de novato porque promueven mucho el bono de novato y bono de bronce supreme. Lo promueven mucho. Y hay organizaciones que no. Entonces, la clave es ¿qué estoy promoviendo? Lo que más promuevo es lo que más se va generando. Entonces, y esta pregunta me parece muy clave. ¿Qué aprendí nuevo esta semana? ¿Qué nuevo aprendí esta semana? Todas las semanas o todos los días, ojalá te vayas a la cama aprendiendo algo nuevo. Yo quiero mostrarles algo que es importante revisar y quiero invitarlos a que, no ahora, terminando el entrenamiento, entren a Omnilive.tv. ¿Sí? Algunos, bueno, en Omnilive.tv tenemos como el Netflix de Omnilive. ¿Sí? Es la plataforma de donde están colgados todos los eventos en vivo que ha tenido Omnilive de eventos como rallies, extravaganas. Y entonces, fíjense que ahí han abierto la sección de Say2 en Omnilive.tv. Entonces, aquí tú desplayas una pestañita, ¿sí? Y tienes rally, tienes extravaganas y tienes reto 90. Esto está espectacular. Entonces, cuando le das click al reto 90, mire lo interesante de esto. Te da todos unos entrenamientos para bajar de peso. ¿Sí? Activación física, express, kickboxing, activación física, ¿sí? O sea, aquí están ritmos latinos, kickboxing. O sea, tú pones esto en tu televisor o en tu celular o en tu tablet es lo que sea. Tienes yoga y coaching nutricional. ¿Sí? Todo esto son herramientas que están gratuitamente para ti, para que llegues al peso adecuado, sobre todo si estás en el reto 90. Entonces, yo aquí estoy con mi usuario y yo me meto a, por ejemplo, aquí hay una clase de kickboxing, ¿sí? Entonces, yo le doy click aquí a la clase de kickboxing y ahí me muestra, fíjense, ahí está el entrenador. Dame 8, sigue. ¿Sí ven? Ahí está el entrenador dando su clase de kickboxing. Esto está muy interesante porque, pues, es espectacular y es completamente gratuito. Luego te metes aquí a rally y puedes ver el rally pasado y te metes a extravaganas y puedes ver extravaganas que hubo en Argentina. Pero si te metes a Say2, vas a ver que tenemos próximamente cápsulas de negocio Say2, Say2 en movimiento y Say2 en movimiento va a ser un evento que será, si no estoy mal, el 11 de mayo. ¿Sí? Vamos a ver el video promocional. Va a ser 11 de mayo a las 5 de la tarde todo por Omilide. Evento gratuito para todos los espectadores. Así que agenden 11 de mayo 11 de mayo Omilide.tv a las 5 de la tarde hora México y Colombia el evento de Say2. ¿Bien? 11 de mayo. Perfecto. Entonces ahí tenemos esta herramienta que la podemos promover mucho. Todos los empresarios nuevos tienen pues es muy importante que se conecten y vean estas herramientas. ¿Vale? Bueno, quiero invitarlos a que bueno, aquí no vamos a entrar a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos primero a negocio y luego vamos a trabajar producto ¿les parece? ¿Sí? y el producto le voy a pedir el favor a algunos de ustedes que nos hablen de algunos productos y bueno, antes de eso antes de entrar a negocio quiero invitar a una persona que nos comparta una cápsula importante y es una persona que ha logrado un resultado reciente y es llegar al oro premier bienvenida Joana activa tu audio porfa ayúdenme a felicitar a la nueva a los nuevos oros premier un aplauso bravo felicidades Joana ¿cómo estás? Hola buenos días buenos días a todos bien gracias a Dios bueno Joana tú hace un año estabas bueno estabas recién llegando al plata supreme ¿cierto? pero arrancaste creo que fue febrero el año pasado ¿cómo qué? ¿qué rango tenías? arranqué en abril del año pasado con rango bronce lit el pago bronce lit el pago bronce lit en julio del año pasado logramos el plata supreme gracias a Dios y este mes de abril logramos el oro premio ok cuéntame ¿qué ha sido clave para tú para ustedes lograr este este crecimiento y este desarrollo en el negocio? Leo pues una de los cumplir los cinco pasos de los cinco pasos estar en las mentorías para mí fue clave el crecimiento porque la mentalidad y todo lo que tú vives aquí tu mentalidad va cambiando con esos grandes mentores yo por ahí les escribía gracias a Pato por haber hecho esas mentorías porque de verdad que a mí me han servido muchísimo mucho mucho las mentorías el no perderme ningún espacio de los que el grupo gen hace en cuanto a las capacitaciones y todo lo que ustedes nos enseñan el estar en tus reuniones y un impulso muy grande fue el que abriera el grupo de diamantes en formación es un grupo en el que tengo el privilegio de estar y yo creo que el enfocarme en el crecimiento de las personas del equipo que tenemos fue clave en cuanto al seguimiento en cuanto a decirles con seguridad y con certeza aquí sí puedes lograr lo que tú quieres lograr porque yo lo estoy haciendo yo lo he hecho y yo te puedo ayudar pienso que eso nos ayudó mucho Leo excelente yo excelente has hecho un trabajo muy bonito con tu equipo has logrado bueno porque hace unos meses tenías siempre has tenido una línea muy fuerte que es la línea Antonio y Rosana pero tenías tres líneas que bueno dos que iban ahí medio arrancando pero una que prácticamente no existía y en los últimos dos meses esa línea ya es plata premier ¿cómo ha sido el trabajo con Yaisenia y su equipo? a ver activalo de nuevo ya Leo pienso que mucho enfoque en la parte de seguimiento o sea para mí es vital el seguimiento el estar ahí de la mano de ella ayudándole con su equipo y Yesenia es una persona muy obediente yo pienso que la clave para nosotros crecer con nuestros equipos es aplicar lo que estamos diciendo que debemos hacer yo decía Yesenia Yesenia hagamos esto Yesenia hagamos lo otro Yesenia vamos por esto y ella si yo Ale si yo Ale entonces esa como esa disposición de ella y esa hambre crecer en el buen sentido de la palabra y deber crecer también a otras personas eso le ayudó muchísimo a ella en yo poderles decir hagan una lista de los productos que van a vender porque no es comprar productos para tener guardados en la casa es comprar productos para vender y para que tenga la gente resultados pero yo pienso que el primer paso Leo es tomarse el producto y es lo que siempre les he dicho a mi equipo si tú no tienes producto en las venas tú no vas a poder hacer este negocio porque no vas a tener la convicción realmente de saber que el producto si funciona porque es que en el primero que tiene que funcionar el producto es en mí entonces al decirles tomes en el producto mira que realmente si sirve primero la triología les hablo muchísimo de lo que ustedes nos hablan de esos tres productos que se deben tomar biocross óptimos y omniplus esa triología es importantísima y después adicione qué necesita tu cuerpo cuál es el resultado que tú necesitas y quieres tener algo que conectó mucho a Yesenia fue ver el resultado de empezar a bajar de peso a ella se la conectó muchísimo si yo tengo un resultado en mi salud eso me va a conectar porque de eso le voy a hablar a la gente tanto para afiliarnos como para el consumo del producto y ella les decía mira el producto si se vende porque tuvo resultados desde el día uno vendiendo sus productos y haciendo los cinco pasos leo clave hacer los cinco pasos no me puedo salgar ni un paso de los que los diamantes han hecho porque precisamente ellos están allí porque han hecho los cinco pasos y ya nos han marcado el camino tú nos han marcado el camino siempre les digo tenemos el privilegio de estar en una línea para mí una de las líneas más fuertes de Cali y de Colombia que es Leonardo sin flores sin flores sin flores que estamos una pregunta algo bueno algo que yo quiero comentar este es que algo que caracteriza a Joana y quiero compartirles es que siempre es muy positiva ¿sí? o sea yo pienso que eso eso marca mucho también el resultado siempre es muy positiva ella bueno rara vez escucha a Joana hablar algo negativo y y eso es eso es muy importante eso conocemos a Joana hace varios años y a Robert y y se han dejado guiar e instruir otra cosa es que eh el mes pasado bueno estamos en en abril fue que hiciste oro en en marzo es no llegaron a oro como por 100 puntos ¿no? 160 puntos si no estoy mal o sea y bueno lo tomaron de la mejor manera y y y este mes pues repuntaron y lo lograron sobrado ya faltando varios días para el cierre ya ya prácticamente tenían toda la estructura eh entonces es eso también ¿no? sobreponerse a aparentes no fracasos pero sí bueno no se logró en marzo pero se logró en abril si leo de eso quiero hablarles un poquito yo pienso que es eh reflexionar cuando nos digamos así entre comillas nos caemos no quedarnos en esa caída sino levantarnos inmediatamente y yo le decía a mi equipo si lo logramos somos oro premier así no se vea en la aplicación y yo le decía Yesenia Yesenia tú lograste tu plata premier así no se vea en la aplicación porque por errores míos asumo el error de no ver el el tema de horario de tiempo de lo que sea por un error se cayó ese oro premier en marzo pero cuente el error cuente el error para que no le pase a los demás si yo ya si les cuento eh tenía la idea en mi cabeza de que la aplicación la tomaban a nivel general con el horario de México y la última compra la hicimos a las once y cuarenta y cinco de la noche el treinta y uno de marzo de hecho hice un video grabando pues la compra haciendo todo yo dije gracias porque lo logramos y resulta que nosotros tenemos que tener en cuenta el horario de cierre del territorio de donde estamos viviendo si de donde o sea el territorio donde vivimos a Colombia Joa Joa de donde haces la compra el error el error real fue que Joana en ese momento todavía el horario era diferente México estaba era una hora menos entonces en Colombia ya era la iba a ser la una de la mañana pero en México apenas iban a ser las doce de la noche entonces Joana hizo la compra pensando que que se tenía en cuenta el horario el horario de México por ser la casa matriz y resulta que la compra era en Colombia si la compra hubiera sido en México si se había tomado para el día anterior pero fue hecha en Colombia entonces se toma en el horario donde es la compra ¿sí? ahora el error aquí es ir al límite ¿no? o sea dejar todo para el límite o sea ese realmente era el error ¿no? pero fíjense que importante es encontrar dónde está el verdadero error no fue ay que el cambio horario que yo pensé que era México y Colombia no el verdadero error es tener la actitud de dejar todo para lo último y mire cómo evolucionó y este mes ya lo hicieron muy 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 bien ahí para no quitarles mucho tiempo quiero contarles eso este mes de abril que Zenia se hizo bronce suprim en su segunda semana y el plato de miércita estaba hecho en la tercera semana o sea aceleramos el proceso se aceleró el proceso y ahí fue donde se logró el oro premier y bueno gracias a Dios y ahí seguimos trabajando para seguir creciendo en equipo porque si este trabajo no se hace en equipo no vamos a crecer otra cosa le voy a dejar a un lado el tema de que es mi logro es que voy por el nivel es que voy por mis ventas voy por mis metas cuando yo me quité ese tema de estar pensando en mi rango y de pensar en mi equipo de pensar en el rango de mi equipo de pensar en que podía ayudarnos a ellos a mí eso me sirvió muchísimo y lo otro incentivar los bonos todo el tiempo porque eso es lo que hago y por eso hemos tenido este crecimiento aprovechar todos esos bonos que en mi raíz no está me contabas que te sirvió mucho el entrenamiento de la semana pasada que tuvimos con Luz Rendón una fuerza yo decía Dios mío bendito o sea si ella puede yo porque no voy a poder me identificaba mucho con ella quise saludarla en público pero la vengo a conozco mucho tiempo le escribí por el chat y le di las gracias porque verdad hay mujeres como ellas que necesitamos en Don Milay todo el tiempo que nos esté dando esa fuerza y esa potencia tan impresionante que tiene esa mujer me sirvió muchísimo Leo esa capacitación sobre Luz Rendón bueno gracias Joa y felicitaciones por este nuevo logro que no es solo tuyo sino de todo tu equipo todo el equipo gracias a todo el equipo gracias muy importante gracias Joa Joana acaba de decir algo muy valioso hacer equipo hagan equipo con su equipo hagan equipo con su gente pero también hagan equipo con su presentador si alguien quiere que les vaya bien en este negocio ¿quién es? su presentador es más no solo quiere le conviene que les vaya bien entonces a veces somos como el llanero solitario ¿no? queriendo hacerlo así bueno no quiere decir que no seas independiente obvio tienes que ser independiente y no estar dependiendo de tu presentador para nada es una realidad pero cuando me refiero a ser equipo es hombre mira yo tengo esta meta quiero lograrlo como para que sepas que voy a lograr esta meta nosotros hemos hecho equipo con nuestra línea ascendente en muchas ocasiones hemos pedido ayuda hemos dicho Gerardo regálame una llamadita a este equipo Javier regálame una llamadita a este equipo así o sea porque sabemos sabemos el potencial que tiene cada uno pero a veces nuestra línea ascendente pues tiene de pronto un mayor efecto de influencia o de poder escuchar a esa persona cuando a veces nosotros no podemos entonces es importante hacer equipo con su presentador para lograr los objetivos y crecimiento de su organización bueno vamos aquí muchas gracias Joa y ahorita te voy a molestar para que me hables algo de producto ¿listo? bueno vamos entonces con la parte básica de negocio yo quiero proponerles lo siguiente este plan de acción un plan de acción sencillo y duplicable recuerden esto muy importante que ustedes agenden como prioridad sus juntas de oportunidad sus entrenamientos con su líder con que estén realizando las juntas ¿sí? con el centro de negocios virtual de su líder agenden hagan el horario revisen el horario con su líder y programen o sea agéndense en sus juntas de liderazgo perdón en sus juntas de oportunidad y de equipo con sus líderes pónganlo dentro de sus prioridades ¿sí? aquí les voy a poner un ejemplo con el nuestro nosotros hacemos nuestras reuniones martes, jueves y sábado nueve y media de la mañana otros líderes los hacen en la tarde otros líderes lo hacen en la mañana en el equipo que usted esté con su líder ascendente pues en esa junta prográmese y conéctese con sus invitados con sus invitados ¿de dónde vas a sacar invitados? o más bien ¿a quiénes vas a invitar? vas a empezar con tus contactos familia amigos conocidos interesados pero les quiero aclarar algo y les quiero advertir algo muchos de las personas que tú le vas a hablar al inicio te van a decir que no o te van a decir que sí por ayudarte porque les dio pesar por lo que sea y no van a hacer el negocio es más muchos de los que los que inscribimos al comienzo no perduran o se tardan en despegar así que tú tienes que tener esa actitud al inicio con ellos o sin ellos voy a seguir si me creen o no me creen si me apoyan o no me apoyan no importa yo sigo y encuentro quién sí quiere cambiar su vida con esta herramienta entonces familia amigos conocidos interesados y líderes gente con liderazgo interesados en mejorar sus ingresos interesados en 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 tener un negocio interesados en bajar de peso interesados en lo que quieran estar interesados los vamos a invitar martes, jueves, sábado a la junta de negocio las capacitaciones nos vamos a conectar siempre como equipo la organización miércoles 9 y 30 de la mañana 8 de la noche tenemos escuelas de nutrición que es un espacio que ha servido muchísimo para nuestros clientes admirables para nuestros afiliados consumidores gente que no entró por negocio por consumo de producto imagínese el gran valor agregado que es decirle a tu cliente mira te invito a un seminario de un tema especial de salud que va a haber esta noche gratuito para ti o con la herramienta que les acabo de mostrar en OmniLive.tv del coaching nutricional y de la cuestión de mira te voy a obsequiar una sesión de kickboxing virtual o una sesión de coaching nutricional por comprar este paquete para bajar de peso y le haces la retransmisión de OmniLive.tv o le permites accesar a ese cliente o a ese o a ese afiliado consumidor con su código y su clave va a entrar y va a ver este programa bueno entonces volviendo aquí los entrenamientos miércoles sábado y las capacitaciones corporativas recuerden que actitud imparable cambió ya no es todos los lunes sino un lunes al mes que es el tercer lunes del mes bien actitud imparable ahora bien vas a agarrar tu calendario y vas a establecer tu compromiso con tu negocio tu compromiso con tu negocio entonces tu compromiso con tu negocio vas a sacar y vas a separar los horarios de junta de oportunidad los horarios de capacitación bien y el resto de horarios pues los vas a establecer para hacer llamadas de seguimiento para prospectar poner anuncios para este bueno hacer tiparis o visitas en el caso de que se pueda para hacer reuniones de equipos para publicar puedes tener aquí espacio de publicaciones aquí este rojito en las mañanas publicaciones en la mañana publicaciones a media tarde publicaciones en la noche o sea tú vas organizando tu agenda esto le llamamos arquitectura semanal vas diseñando tu semana de acuerdo al objetivo que tienes ahora cuando alguien no hace esto y deja todo esto en blanco ¿saben qué pasa? otro le maneja su tiempo ¿sí? cuando tú no lo manejas otro te lo maneja siempre alguien va a saber qué hacer con tu tiempo si tú no sabes qué hacer con él ¿bien? entonces ahí es cuando te dicen ay venga mijo ayúdeme con no sé qué venga hágame esta vueltica venga métase en este comité yo no sé qué métase en esta otra cosa yo no sé qué hágale esto no sé qué culano y usted termina haciéndole un montón de cosas a todo el mundo y su negocio lo deja como el barquito de papel a donde lo lleve el viento y no tu negocio va a resultar si tú planeas entonces aquí hay una palabra muy importante planeación planea tu día planea tu semana planea tu mes y planea tu año ¿sí? en cuanto a la planeación del año pues en antes de la pandemia teníamos eventos oficiales presenciales esos eran prioritarios yo no ponía ninguna actividad en fecha extravagana ni ral ni nada de eso ahora son virtuales igual ¿sí? pero pues ya están desde casa hasta que podamos reunirnos que espero que ahorita ya lo más seguro es que en septiembre vamos a poder estar todos reunidos en Guadalajara bien entonces vamos a tener nuestro diseño de la semana nuestras prioridades y dice Woody Allen el 80% del éxito es mostrarse mostrarse miren todo lo que tenemos para mostrarnos tenemos las redes sociales para mostrar lo que hacemos y para mostrar cómo le damos valor a los demás a través de lo que hacemos cómo ayudamos a cambiar vidas cómo mejoramos la salud de la gente cómo mejoramos la economía de la gente a través de nuestro negocio entonces venzan el miedo de hacer un en vivo venzan el miedo a grabarse un video venzan el miedo de tomarse una foto tomando los productos preparando el producto háganlo a veces el temor a la exposición o a sentirse juzgados es que te te bloquean háganlo venzan el miedo y verán bueno importante aclarar algo ustedes van a ver aquí la lista de precios la lista de precios está el precio base de liquidación y están los descuentos y está el precio al público precio sugerido nosotros empresarios nos fijamos en los o sea en el precio de los descuentos y vendemos a precio público es decir compramos con estos descuentos y vendemos a precio público siempre siempre compramos con nuestro descuento y vendemos al precio público si una persona vende con descuento está cometiendo un grave error no solamente está afectando el negocio de todos está obrando mal está afectando el código de ética que es respetar el precio al público y no generar competencia es leal pero el principal error que está aplicando y que no se da cuenta está haciendo es que está yendo contra su propia abundancia está bloqueando la abundancia en su vida entonces vender a precio público es fundamental así que si ustedes encuentran a alguien que lo vende con descuento que por ayudar o que porque no le interesa el negocio con cariño con amor dígale hágale caer en cuenta mira es que hay personas que vivimos de esto y si tú vendes con descuento estás afectando el mercado de todos hay un precio que hay que respetar y segundo pues si a ti no te interesan 20, 30 mil regálamelos o dónalos dónalos a una fundación compra mercados y dáselo a personas de la calle pero no limites tus fuentes de abundancia porque el universo allá arriba ve y dice ah este señor no necesita bueno démosle esta oportunidad a otro así que este no peleen con la abundancia ok algo importante quiero explicarles lo siguiente cuando usted entra a un ascensor usted hunde un motor se abre la puerta usted se monta al ascensor se cierra la puerta o sea imagínese se cierra la puerta y usted hunde el botón al piso que quiere ir piso 10 y usted empieza a mirar para el techo y usted empieza y si va con más gente pues cara de ascensor ¿no? mirando así ¿cómo le va? ok llegó al piso 10 se bajó el ascensor y ya usted sabe cómo funciona el ascensor bueno no usted sabe que funciona el ascensor pero usted no se pone a preguntarse ay cómo estaba el funcionamiento de la polea aquí en el ascensor y si está engrasado y si está no usted solo sabe que se montó hundió el botón y llegó a su piso ¿está claro? bueno amigos lo mismo con la lista de precios porque tiene que haber un ascensor con la lista de precios muy sencillo usted sabe que compra con este descuento y vende a precio público eso es lo que usted tiene que saber usted compra con este precio y vende con este precio la diferencia es su ganancia es decir se montó el ascensor hundió un botón y llegó al piso que quería eso es lo que usted tiene el interés de saber ¿para qué desgasta su mente ¿sí? en cosas que ¿para qué? ahora bien si usted quiere saber cómo funciona el ascensor completamente válido ¿cómo funciona? Omnilife agarra el precio de base de liquidación ¿sí? a ese precio le aplica el descuento y a ese subtotal le agrega algo que se llama que es un costo implícito que es el manejo más el IVA del producto ¿sí? quiere decir que son los impuestos por decirlo así entonces aquí ya está incluido en cada una de estas columnas los impuestos porque el descuento es antes de impuesto porque sobre los impuestos no se puede generar descuento imagínese Omnilife haciéndole el descuento al IVA se mete en la grande con la diana entonces antes de impuestos entonces ¿qué pasa? aquí en esta columna ya está el precio con impuesto ¿sí? por eso es que hay gente que dice ay es que no me da el precio porque no puedes agarrar el precio público y sacarle el descuento no ¿sí? agarras el precio hace liquidación le sacas el descuento le aplicas los impuestos y ya te da aquí la columna a cada precio ¿sí? ya está a lo que tú compras y a lo que vendes ya eso es lo que hay que saber ¿estás de acuerdo? ¿cuánto te ganas? resta simplemente resta el precio del público de lo que tú pagaste y esa es tu ganancia te vas a dar cuenta que si tú divides tu ganancia sobre lo que pagaste por el producto te va a dar la rentabilidad y esa rentabilidad es muy superior al descuento vuelvo y lo hablo en español si tú divides la ganancia sobre el costo del producto te va a dar la rentabilidad y esa rentabilidad es mayor al descuento que te está dando mil años ejemplo usted compra un biocross en perdón usted compra un biocross en 69 458 489 y lo vende en 89 700 eso le da una ganancia esa ganancia usted la divide por el costo si y eso le va a dar 0 punto no sé qué lo multiplica por 100 y eso el porcentaje de rentabilidad va a ser muy superior al descuento en que usted está haga el ejercicio y verá entonces realmente usted está ganando más que un descuento usted está teniendo una rentabilidad mayor ¿qué rentabilidad? es el porcentaje de retorno sobre su inversión entonces eso es lo que realmente importa bien vamos a verlo acá escala fija de descuento va a llegar al 40% que es el máximo descuento cada producto tiene puntos vas acumulando puntos y vas a ir subiendo descuento una vez que llegas al 40% el siguiente mes te vas a ganar el bono de novato ¿cómo te ganas el bono de novato? haciendo la mayor cantidad de puntos al mes siguiente que llegaste al 40% quiero que me levanten la mano digital los que ganaron bono de novato cuando fueron novatos por favor imagínense miren todos los ganadores de novato cuando fueron novatos miren miren todos los que fueron novatos y ganaron bono de novato excelente fantástico algunos ganaron primer lugar algunos ganaron segundo tercero cuarto quinto lugar pero ganaron bono de novato si ganaron bono de novato les quiero decir una cosa OmniLife nos tienen un listado a los que ganaron bono de novato y los tienen la mira para que se hagan diamantes porque los ganadores del bono de novato para OmniLife son como o sea son muy especiales los que ganan bono de novato bien o los que ganan algún bono puede que no sea el bono de novato puede ser el bono emprendio el bono paso a paso en su momento lo que sea los que ganan algún bono empezando quiere decir que es tienen liderazgo tienen liderazgo entonces son como el semillero de diamantes así que pilas pues porque ahí está Humiles con la lupa puesta que se hagan diamantes bien a ver bono de novato Claudia Zulbaga ¿en qué ciudad te encuentras? cuéntame a ver cuéntame ¿en qué ciudad te encuentras? Buenos días a todos yo soy de acá de Armenia Quindío ¿qué bono te ganaste? me gané me la gané en plena pandemia eso fue en marzo del año y me llaman y me dicen que me gané el bono de novato en el quinto puesto y yo no importa pero me gané el bono de novato muy emocionada en ese momento porque empezaba la pandemia en ese mes y yo me gané ese bono de novato y me había ganado el mes anterior el bono de bronce supreme ustedes fueron como seguiditos sí excelente excelente Claudia buenísimo muchas gracias Joey ¿en qué bono te ganaste tú? activa tu audio hola Leo hola a todos bueno nos ganamos el bono novato quinto lugar no me lo esperaba aún estaba de empleado recibí tu llamada estaba yo en la oficina comenzamos a gritar mi esposa desde el apartamento y yo en la oficina y los compañeros preguntaban ¿qué pasó? ¿qué pasó? y yo pues me gané un bono y pues fue la emoción muy muy grande porque no nos lo esperábamos fue junto con el bono del bronce supreme no lo dábamos por hecho porque una noche antes del cierre nos faltaban cuatro mil puntos estábamos tirados a la muerte y una llamada del patrocinador nos hizo levantar de la cama a las nueve de la noche que comenzamos a llamar a todo el equipo y eso fue un trabajo que se hizo en equipo conjunto logramos hacer cuatro mil puntos en un día mi esposa yo estaba empleado en la oficina y mi esposa volteó por toda parte ayudando a entregar domicilios y todo durante ese tiempo entonces fue un hecho que se logró en un día con todo el equipo genial muchas gracias Janer cuéntame qué bono te ganaste tú a ver dónde estás aquí estás ya hola buenos días yo me gané el bono novato primer lugar y también eres su primo o sea contenta porque pues no lo esperaba tampoco yo lloré de la felicidad cuando cuando pues algo así no entonces es algo muy lindo maravilloso o sea fueron como dos millones seiscientos que ganaste extras ese mes sí sí dos millones sí seiscientos porque fueron dos millones trescientos del bono novato más lo del bono su primo entonces excelente era cuatro cuatro cincuenta algo así y ah claro fue el bono imparable que eran cuatrocientos y cuenta mil más ajá o sea tú te lo ganas plena pandemia plena pandemia también ajá muy bien Janer gracias por acá está Katherine Katherine cuéntame Marín cuéntame qué bono te ganaste tú hola Leo muy buenos días y buenos días para todos bueno el año pasado en plena pandemia también junto con mi esposo Wilson nos ganamos el bono novato cuarto lugar de hecho tú nos viste la gran noticia nos agarraste por sorpresa y el mismo mes nos ganamos también el bono de bronce su primo y en plena pandemia llevando solo cinco meses dentro de la compañía wow ese mes entraron en esos dos bonos cuánto extra millón y medio millón y medio wow fantástico de una pandemia muchas gracias Katherine gracias super Gabriel tú qué bono te ganaste cuéntame hola hola buenos días para todos me gané el bono de bono novato quinto lugar el bono de bronce supreme y el bono de plata supreme esos tres bonos me generaron dos millones quinientos cincuenta mil pesos vale wow excelente tú antes de un milad qué hacías Gabriel estaba a carros toda la noche de las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana y ahí conocí esta gran oportunidad a través del facebook vi a Juan Carlos que estaba haciendo ya como la gallina colocó la bandera de Venezuela y bueno me emocionó gracias a Dios que vi esa foto en ese momento era como las doce de la noche era doce de la medianoche y bueno le mandé mensaje al siguiente día me respondió y me invitó a una junta presencial y ahí conocí esta gran oportunidad excelente Gabriel muchas gracias fantástico margarita sierra cuéntame qué bono te ganaste tú estás en estás estás en audio ya hola leo cómo estás me gané el primer bono del novato en mi época me apoyó mucho Gustavo Barrios cuando recién me afiliaba inmediata el primer mes me hice 40% y al mes siguiente me gané el primer puesto del novato me ayudó mucho a creer en este proyecto fantástico margarita gracias a ti Harold qué bono te ganaste tú hola leo buenos días a todos nosotros nos ganamos el bono de novato del primer lugar en esa época era 1.800.000 y bueno super felices también pues al igual que el bronce suprim juntos los dos gracias a Dios te ganaste los dos bonos de una sola los dos juntos sí junto con Juli y el equipo ok gracias Harold super Diana de Anita García qué bono te ganaste tú hola bueno yo en ese momento me gané el segundo puesto del bono novato y me gané el mismo el bono de bronce suprim y como no como había pasado mis cuentas para cobrar todas las comisiones de equipo y todo eso al tercer mes me depositaron los bonos y todas las comisiones de equipo yo recibí 4.500.000 en mi cuenta te puedes imaginar yo saltaba de la felicidad y decía esto sí funciona genial buenísimo gracias Diana José Padilla qué bono te ganaste tú cuéntame hola Leo cómo estás recuerdo que me gané el bono del segundo puesto millón 500 en mi época para mí fue maravilloso recién iniciaba este proyecto y fue como darle un empujón y un arranque a este negocio en la parte de inversión genial gracias José Marvel qué bono te ganaste tú cuéntame hola hola buenos días para todos hola Leo bueno te cuento que yo me gané el primer puesto del bono novato también pero mi mi bono fue así como me hice mi trabajo ayudé a mucha gente y al mes siguiente Violeta me dice te ganaste el bono de novato yo no tenía ni idea no sabíamos que eso estaba funcionando pero llegó y lo más maravilloso por ayudar a mucha gente me gané en ese momento un millón ochocientos mil pesos y pues dije imagínate si eso a los dos meses yo me afilé en octubre y en diciembre ya me lo había ganado yo dije si eso en dos meses ya me había ganado ese bono yo decía esto es maravilloso y yo soy ingeniera de sistemas y pues eso nunca me lo habían pagado estando empleada entonces por eso estoy aquí en esta empresa gracias Leo gracias hoy se animaron nuevos ganadores de bonos no bueno oigan no les van a pedir prestado es más ya se gastaron la plata del bono you ladies cuéntame que bono te ganaste hola buenos días bendiciones a todos Leo en el primer mes de afiliada me gané el bronce tu print lo sostuve el próximo mes estuvo listo y enseguida quedé participando por el bono novato gané el quinto lugar lo recibí en Pereira eso fue algo detonante para mí porque esa emoción que viví en Pereira eso no la cambio por nadie y a todo el mundo se lo cuento es espectacular me gané 600 mil pesos del bono novato genial muy bien Pati Machado que bono te ganaste cuenta bueno yo tengo la fortuna de ser ganadora de varios bonos pero recuerdo con mucho cariño mi bono de novato porque me gané la escuela de novatos que antes nos pagaban y hay un viaje para ir a la escuela presencial de novatos y me llevaron a Santiago y allá estaba tu papá y yo no sabía que era ganadora del bono novato y me nombraban y yo me llamo Gloria Patricia y decían Gloria Machado Gloria Machado yo no entendía nada no entendía nunca nadie y tu papá me decía eres tú eres tú sal entonces estaba recordando esa maravilla de la emoción que siente uno bueno yo he tenido la fortuna de ser ganadora de teniendo bonos por eso también le invito a mi equipo siempre que haga los bonos y bono avance y avance superior también entonces eso es lo que le a uno la fortaleza para uno poder también invitar y lo que yo digo en las presentaciones que hago de junta de negocio es estos cuatro bonos están para todo mundo y hay que hacerlo en los primeros 90 días porque es lo que te da la fortaleza es estar todo el tiempo acá trabajando por los sueños de uno gracias Leo gracias Pati Lorena que bueno te ganaste tu cuenta hola muy buenos días a todos bueno cuando yo inicié ya todos saben mi historia obviamente yo entré para consumir el producto estaba embarazada en ese entonces embarazo alto riesgo y vaya sorpresa o sea realmente los bonos fueron el impulso que a mí me mostraron donde aquí hay un negocio millonario sí porque yo en los primeros meses no conocía del negocio realmente cuando Leo me llamó como a la chonte Lorena fuiste ganadora del bono no casi se me viene Manuel de verdad la emoción yo tuve los dos bonos automáticamente que fue el bono de bronce supreme y el bono novato primer lugar sí aparte de eso pues en pandemia el año pasado me gané el bono de plata por crecer la plata supreme o sea que imagínate tres millones setecientos ahí entonces esa es una emoción de verdad súper y una motivación ¿no? para que se monten en esos bonos entonces es un testimonio muy bien excelente Orozman qué bono te ganaste cuenta hola Leo buenos días bueno le cuento que me empezó a latir el corazón de recordar ese bono fue un bono de producción que venía junto con el carro cuando me gané el carro y yo creo que ha sido las primeras veces en la vida que no me quiero ganar un bono ¿por qué? porque los puntos del bono de producción eran parte de los puntos del carro o sea no servían y si me llamaban antes de decirme que me había ganado el carro era porque no me ganaba el carro si me llamaban por el bono entonces yo no quería que me llamaran por el bono todavía hasta que no me dieran que me gané el carro y yo recuerdo que hicieron como tres llamadas de on the light para pedirme datos y yo me ponía súper nervioso porque yo no quería que me no me quería ganar el bono me gano el carro y efectivamente voy a Cúcuta al rally de Cúcuta sin saberlo cuando Jorge me llama me había ganado el primer lugar para mí era imposible porque había gente mucho más fuerte que yo y esa vez me gané el primer lugar de bono y tuve la fortuna de que Jorge ese día me invitó en su avión privado a hacer un viaje nacional de verdad que yo digo que todo está aquí en la mente y con lo del carro yo me gané el carro en el último mes hice todo lo que no había hecho en los siete meses en un solo mes solo porque un compañero de unidad y por eso es tan importante nuestros empresarios que nos animan me llamó y me dijo Rosman ¿cómo vas? le dije no la verdad yo no voy a hacerlo de carro voy muy mal pero solamente tienes que hacer cinco bronces de cuatro mil puntos y nada más y fue como tan fácil que él me lo mostró que yo me lo creí y esos treinta días trabajé con una nueva vida y corazón con mi esposa para los pueblos nos levantábamos temprano y efectivamente nos ganamos el carro y el bono también Leo gracias genial muchas gracias imagínate Diana cuéntame qué bono te ganaste hola Leo buenos días no había alzado el dedo porque como habían dicho bonos de avance bueno yo me gané el bono de bronce supring en mi tiempo cuando comencé precisamente tú me lo entregaste presencial en un evento que hicimos aquí en el hotel con Barranquilla Boston y te cuento Country perdón y te cuento que es una emoción yo no sabía que me había ganado ese bono cuando a mí me llaman y yo subo esa tarima para mí fue maravilloso estar allá arriba junto con todo que le estaban entregando los bonos y yo me hice también al 40% a los dos meses y mira qué coincidencia yo trabajaba anteriormente y yo duré ocho meses ocho años perdón Leonardo trabajando en una empresa y mi liquidación fue de cuatro millones quinientos y en Onilay en cuatro meses cogí millón doscientos cincuenta y ocho mil pesos con mi bono y para mí fue emoción y eso fue la determinación mía de dedicarme y retirarme del empleo y comenzar a hacer esto y de mi organización en plena pandemia un primer nivel mío se ganó también el bono de bronce y de avance del segundo lugar y una de segundo nivel se ganó el de quinto lugar entonces también uno enseñar el bono cuando uno se lo gana mi cheque en ese tiempo subió a un millón de pesos en plena pandemia excelente Diana gracias John cuéntame hola Leo aquí estoy muy emocionado pero sumamente emocionado gracias Leo muchas gracias porque te digo muchas gracias porque recordar mis inicios cuando mi mi cheque vino por tres millones de pesos perdón por tres mil pesos mi primer cheque y Arturo me dice Arturo Ramírez gracias también mi amigo porque me dice John si Onilay te paga tres mil pesos te paga trescientos mil si te paga trescientos mil te paga tres millones de acuerdo y si te paga tres millones te paga trescientos millones y te digo algo ese bono me recordó ese día Arturo cuando tomamos una decisión mi esposo y yo de invertir en la oficina fue un pleno diciembre invertimos nosotros no importaba lo que fuera y te digo algo donde todo el mundo el quince de enero estaba mirando lejos nosotros estábamos Onilay nos estaba consignando tres millones trescientos treinta y dos mil pesos y eso me hizo recordar el chi enseguida gracias gracias muchas gracias de verdad estoy muy emocionado por eso ahora mismo ahora mismo genial el bono de bronce suprim el bono de bronce suprim más el cheque eso dio tres millones trescientos treinta y dos mil pesos fantástico gracias John excelente Lady cuéntame hola buenos días para todos hola Leonardo bueno el primer bueno que yo me gané con la compañía fue el paso a paso el momento fue para mí era pues wow hacer doscientos doscientos me lo gané llegué al cuarenta por ciento cuando retomo nuevamente onilay me gano el bono de bronce suprim me gano el bono de plata suprim espectacular porque ha sido un crecimiento espectacular y la emoción que se siente cuando uno está en la tarde va recibiendo esos reconocimientos de verdad que es único entonces es maravilloso pero los bonos que me he ganado en esos últimos dos bonos fueron como dos millones de pesos prácticamente así es más el día que fui a recibir lo que me lo cancelaron porque yo me gané el bronce suprim te quedaste sin audio bueno vamos con gracias Lady vamos con Juan Carlos hola Juanca hola Leo saludos a todos en la sala muy emocionado escuchándolo y pues yo me he ganado algunos incentivos bueno de menudeo en Venezuela me gané un carro me gané también uno que era por cierto estaba revisando unos correos en estos días que te mandaban en esa época me emocioné mucho porque vi en ese pleno pleno proceso de las ventas y llegué a la casa viviendo tanto y bueno que te compartía en ese momento por correo imagínate y bueno me gané ese carro lo hice pues trabajando trabajé en el banco y en la noche pues vendía y bueno me gané el carro y también otro bono que fue que lanzaron que era mueble a tu casa que fue nevera equipo de sonido bueno en fin varios artículos aquí en Colombia son tres millones millones y medio en bonos entre el de bronce supreme el de plata supreme y el de avance wow genial gracias juanca excelente trabajaba en el banco y salía por la noche a hacer menudeo y así se ganó el carro fantástico vamos con Fanny Fanny activa tu audio que bonos te has ganado buenos días buenas tardes como están bueno Leonardo yo me gané el bono de novato pero también me gané otros bonos con la cosmética y para mí eso fue muy emocionante pues adquirir esos bonos porque yo todo el tiempo he estado aquí trabajando en ama de casa y bueno cuando inicié haciendo este este proyecto fue espectacular gracias a Dios y gracias a las enseñanzas de todos los líderes o sea especialmente tuya que siempre venía acá a Barranquilla te recuerdo mucho igual con fue emocionante cuando yo los recibía y espectacular la verdad que sí gracias gracias Fanny muy bien eh Lizeth cuéntame hola Leo hola a todos ¿cómo están? bueno también muy emocionada escuchándolos a todos con respecto a estos bonos y recordando de verdad que que es maravilloso y que la empresa nos da todo y que si y si nos los está dando todos estos bonos pues tenemos que ir por ellos sobre todo por nosotros y para enseñarlos ¿verdad? y esto nos ha dado pie ganarnos muchos bonos nos ha dado pie para para en la en el equipo tener muchísimas muchísimas personas que ya lo han logrado también eh es impresionante escuchar todas estas historias me han hecho recordar y también haciendo la radiografía que hicimos en estos días en Diamante en formación me di cuenta que oye hemos ganado todos los bonos bonos de novato bonos de bronce cuando fue el bronce bonos de belleza como lo recordó ahora Fanny este el carro el bono de tecnología un computador portátil eh bonos de producción o sea el bono de avance superior todos los bonos ya vamos es por el bono del Diamante en bono de producción ¿cuánto te ganaste Lissette? 5 millones 680 mil pesos imagínate un bono por un trabajo de tres meses espectacular genial gracias Lissette porque puede hacer crecer al equipo entonces es maravilloso de verdad que tenemos una gran empresa y una gran herramienta en nuestras manos gracias Leo por la oportunidad gracias Lissette Arturo cuéntanos hola Leo hola hola equipo hola familia morada eh pues te cuento que estoy súper súper emocionado y no quería compartir pero Oros quiero compartirles esto porque sé que que ayuda muchísimo yo entré aquí quebrado yo aquí entré endeudado vivía desesperado porque tenía una tarjeta de crédito que cada vez el hueco era más grande o sea me pagaban a los 90 días a los 120 días trabajaba con asesorando a colegio no me imagino cómo estaría hoy y eso Leo te cuento eso me tenía desesperado yo cuando tú hablabas ahora ahora esta capacitación ha sido para mí espectacular un motivo es el botón y ese botón para mí eran las deudas y recuerdo que Carlos me dice bueno yo quiero 40 mil pesos diarios ¿qué tengo que hacer? vende dos productos diarios y comencé a hacerlo y bueno ¿qué más sigue? y comenzamos a llegar al mayorista y nos ganamos el bono de novato dos millones dos cincuenta recuerda que nos consideraron tres millones de pesos mira una palabra yo siempre digo perdón voy a decir aquí porque sé que estamos grabando yo me emocioné muchísimo cuando vi al cajero nunca había recibido tres millones de pesos en mi cuenta cogí esos tres millones de pesos y dije bendito Dios y pagué la tarjeta de crédito y fue como un peso que me quitó de encima impresionante de allí bueno muchas cosas viajes pero quiero referirme a dos cosas muy puntuales cuando Orosman llegamos a diciembre y estábamos en el mismo punto a mí me faltaban recuerdo que me faltaban tres mayoristas y lo que hablamos de la mentalidad mi pensamiento ¿cuál fue? lo que no hice en siete en ocho meses no lo voy a hacer en enero recuerdo que era enero y decidí no ganarme el carro me faltaban solamente hacer tres mayoristas yo lo hubiera podido hacer si mi mente hubiera dicho tú puedes Arturo vamos que sí se puede y nos hubiera entregar el carro con Orosman y a Orosman se lo entregaron y a mí no entonces primer aprendizaje ese para fortalecer eso que tú nos dices el tema de la mentalidad y el otro el otro fue que aprendimos y todo esto cada uno llevamos un proceso y aprendimos y gracias a eso muchos bonos donde estoy Leo era el garaje de mi casa y aquí hice un apartestudio de puros bonos de puros bonos ¿te acuerdas? cuando los bonos eran de cuatro millones quincenales o sea tres el proyecto costaba en ese momento catorce millones de pesos y nos ganamos lo que es el motivo ¿no? vamos por esos bonos tres bonos de cuatro millones quincenales una quincena la otra creo que era el punto de las pilas no me acuerdo el nombre pero fueron cuatro millones de pesos consecutivos durante tres quincenas le metimos con todas las ganas o sea eso es todos los que estamos en esta sala tenemos el poder tenemos la 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 certeza tenemos la seguridad de que todos tenemos talentos para lograr lo que queramos solamente es apretar el botón que necesitamos apretar gracias Leo genial genial muchísimas gracias Artur excelente acabas de acabas de decir algo fundamental y es tener claro el por qué y tener claro el por qué es clave porque el dinero está ahí o sea el dinero está ahí para que tú lo tomes ¿sí? Omnilife está ahí para dártelo ¿quieres comprar una casa? ¿quieres una casa? Omnilife te la da ¿quieres un carro? ¿sacas el dinero de Omnilife? es que solamente saca el dinero de Omnilife ya está ¿quieres pagar una deuda? ahí está Omnilife te la paga tienes que ponerle un nombre y un apellido a ese dinero que vas a ganar porque la mayoría de personas quiere ganar dinero pero no tiene claro para qué es ese dinero ¿no les ha pasado alguna vez? de pronto les llega un dinero que ustedes no esperaban dicen ¿qué hago con esta plata? ¿sí? entonces el tener claro para qué quieres ese dinero va a hacer que lo logres más rápido ¿por qué quise darle este espacio a los bonos amigos? mira la energía tan impresionante y tan bonita que subimos contando todos los bonos que nos hemos ganado o sea por ejemplo yo por acá tengo un reconocimiento de un ¿qué se me hizo? ¿qué genes? y lo tumbó en estos días y lo quebró un bono de 28 millones 250 mil pesos en un solo bono que nos nos ganamos en el 2019 otro bono de 9 millones 250 mil pesos que nos ganamos en un momento que estábamos en una situación económica durísima y ese fue un bono de una quincena ¿sí? más otros bonos de millón y medio de 4 millones de 3 millones que nos ganamos por la línea de belleza y por bueno y un bono que nos ganamos todos los meses que es el bono de inicio rápido ¿sabe cuánto nos pagan de bono de inicio rápido? entre millón 200 y el mes pasado fueron bueno no tengo exacto el de abril pero en marzo fueron millón casi millón 900 de bono de inicio rápido y es un bono que te puedes ganar todos los meses ¿sí? es el 10% adicional de las compras de tus afiliados nuevos en los primeros 90 días por eso es tan importante el seguimiento amigos si ustedes afilian a alguien y esa persona dura 3 meses sin comprar ¿sabes qué estás haciendo? estás tirando a la basura el bono de inicio rápido en solo bono de inicio rápido nos pagaron millón 900 mil pesos millón 900 mil pesos por inscribir gente nueva en el mes y hacerle seguimiento ¿a quién le sirven extras millón 900 mil que son como 600 dólares para los que están por fuera? ¿a quién le sirve? solo este se llama bono es un bono que te puedes ganar todos los meses todos los meses 10% adicional de las compras de tus primeros niveles y 5% adicional de las compras de tus segundos niveles normalmente el bono de inicio rápido de segundo nivel por lo general es mayor que el del primer nivel ese mes fue mayor el del primer nivel imagínese increíble bueno otra cosa aquí va para todos los que se han ganado un bono el que fuera el que sea el paso a paso el bronce supreme el que sea el bono novato aquí va la tarea anoten por favor listos listos para anotar todos los que se han ganado al menos un bono tres meses mayo junio y julio este es un reto que estamos lanzando o sea es un reto en estos tres meses que logres que cuatro personas de tu equipo se ganen un bono en Omnilite quien asume el reto levante su mano cuatro personas de tu organización se ganen al menos un bono bono de novato bono de bronce supreme bono de avance bono todos los bonos que hay bono emprende todos todos vamos a subir el reto va para esa porque mínimo cuatro hay para allá los que quieran entonces ahí hay una ahí hay un reto amigos ahí hay un objetivo acuérdense que hemos trabajado mucho en este entrenamiento el por qué el para qué hacia dónde voy si ahí hay un objetivo me voy a enfocar en que cuatro mínimo cuatro personas de mi organización se ganen el bono de novato se ganen el bono emprende se ganen el bono de bronce supreme si tú logras que cuatro se ganen el bono de bronce supreme uno en cada línea diferente qué pasa contigo te haces plata supreme y si aparte ellos se ganan el bono de novato qué pasa contigo tu cheque se dispara impresionante vale entonces amigos reto adquirido está bien para todos los que están en facebook a ver quién asume el reto perfecto muy bien para todos los que están iniciando presten mucha atención si tú logras acuérdate que el bono de novato en colombia el primer lugar son dos millones trescientos mil pesos segundo no val millón novecientos tercer lugar millón quinientos cuarto lugar millón cien quinto lugar setecientos mil pesos algunos dicen aunque sea que me gane el quinto lugar bueno yo te invito a que mejor di me voy a ganar el primer lugar si le voy a apuntar al primer lugar porque es que a veces la mente es le voy a contar una anécdota hace unos años que estábamos muy endeudados mi esposa y yo estábamos pasando una crisis económica el cheque no crecía y bueno en fin ya han escuchado esa historia había un bono que se llamaba bono ponte las pilas y era un bono de nueve millones doscientos cincuenta mil pesos cada quincena te lo podías ganar te podías ganar los que quieras cada quince días ese era un bono que había y era por afiliar gente nueva imagínese era una locura y yo dije uy con un bono que me gané de esos pago las deudas que me tienen hasta aquí dije con uno con uno aunque sea que me gane adivine cuántos me gané uno hubiera dicho cuatro cinco hubo gente que se ganó veinte de esos entonces bono de novato te haces mayorista o sea llegas al 40% mire logra el 40% con red con red es decir en equipo lograr 40% en equipo que significa que estás invitando gente nueva y que los puntos de tu red te van a subir al 40% también ¿sí? y vas a aprovechar eso entonces imagínate que aquí estás tú y estás inscribiendo gente nueva ¿sí? ponte la meta de tener por lo menos cinco nuevos inscritos en esta quincena cinco nuevos inscritos o en esta semana ¿sí? de aquí al próximo miércoles y a cada nuevo inscrito les vas a enseñar a que ofrezcan paquetes ¿sí? paquetes de producto un paquete de mínimo mil puntos mil puntos mínimo mil puntos y entonces si cada uno hace mil puntos estamos estamos teniendo un volumen de grupo de cinco mil puntos y tú estás empezando haces otros mil puntos llegas al 40% ¿por qué? para llegar al 40% se requieren cuatro mil puntos en un mes o en dos meses máximo dos meses máximo ¿sí? entonces aquí en este ejemplo estás haciendo seis mil puntos sobrado llegas al 40% pero además si tú tienes tres personas ¿sí? en tres líneas diferentes que hacen más de 300 puntos se le llaman tres líneas activas es decir una línea activa es donde alguien en esa línea hace más de 300 puntos en este caso ¿sí? aquí tenemos una línea activa aquí tenemos otra línea activa otra línea activa otra línea activa otra línea activa o sea que ahí hay uno, dos, tres, cuatro cinco líneas activas cinco líneas activas ¿sí? porque son cinco personas en diferentes líneas esto es línea uno línea dos línea tres línea cuatro línea cinco ¿sí? cada cada apertura cada columna nueva que abres o cada persona que inscribes es una línea ¿bien? entonces aquí tienes cinco líneas activas cinco y que hicieron más de 300 puntos tienes cinco líneas activas con tres líneas activas dos mil puntos de grupo aquí tienes cinco mil puntos de grupo y mil puntos personales tú te estás haciendo bronce supreme y el hacerse bronce supreme significa que vas a cobrar más porcentaje por tu primero y por tu segundo nivel entonces estás logrando en el primer mes primer mes llegar a bronce supreme y llegar al 40% ¿vale? esos dos logros en el primer mes para que en el segundo mes te cuenten todos los puntos todos los puntos de tu red todos más tus puntos personales y te ganes el bono de novato ¿sí? de dos millones trescientos mil y el bono de bronce supreme entonces ¿qué te tienes que aprender? hacer la mayor cantidad de afiliados hacer mucho seguimiento con cada uno de ellos que hagan sus pedidos que entreguen producto que consuman producto que vendan el producto que han pedido que no se queden con el producto estancado en la casa que consuman y vendan ¿sí? y tú vas a tener un equipo sano moviendo volumen ganándose bonos ¿sí? y generando emoción esa es la clave y recuerden que en momentos de crisis es cuando más crecemos porque somos una oportunidad para las personas ¿están de acuerdo? Bueno, rápidamente vamos a hablar de nuestros productos nutricionales el OVNI Plus yo creo que varios aquí lo conocemos a mí principalmente este producto me ayudó muchísimo porque con este producto fue que yo inicié mi proceso de la parte de asma con este producto me ayudé y me quité un asma de 23 años y ya gracias a Dios hace 17 años no sé qué es una crisis de asma quiero contarles que ahora en diciembre a nosotros nos dio COVID y aún teniendo un antecedente tan alto de asma gracias a Dios yo no tuve que ir a una clínica ni volver a utilizar un inhalador ni nada me sirvió muchísimo el consumo del producto ¿cómo me lo vitamina C del mercado normal? se toma la vitamina esa vitamina van a absorber aproximadamente el 2% de la vitamina el 2% en un tiempo aproximadamente a 6 o 7 horas en el OmniPlus las vitaminas se absorben el 98.7% en 6 minutos bueno de este producto OmniPlus acordémonos y para los nuevos es un producto que nosotros debemos recomendar en todos los tratamientos médicos bueno no hablemos de tratamientos médicos en todos los procesos de nutrición que nosotros manejamos ¿sí? es cuando una persona nos pide que le recomendemos un producto siempre adicionarle el OmniPlus a esos productos que la persona va a consumir ¿hace ya un momento? a mí me encanta este producto aunque es muy nuevo en la compañía ya tenemos varios testimonios del equipo con mucho fortalecimiento de uñas piel y cabello y acelera el proceso del cabello para las personas que quieren aumentar su cabello o para las personas que quieren que su cabello crezca más rápido el One Semis ayuda a acelerar el proceso del cabello por las vitaminas que tiene tiene biotina y tiene la vitamina C que es la misma que tiene el One Semis el Dual Semis acordémonos que el One Semis es un producto que fusionaron el Dual Semis y el One Per Mil entonces esos dos productos fueron fusionados en este producto ¿qué hizo la compañía? pues potencializar las vitaminas de los dos productos en uno solo y de verdad que qué maravilla de producto aquí en la casa con Luciana Luciana por ahí de vez en cuando le daba como una alergia del frío sí básicamente el frío del polvo porque mis hijas son muy sanas gracias a Dios y este producto One Semis porque los no es que les guste mucho el One Semis aquí se acaba en tres días con estas niñas totalmente se le quitó la alergia con una caja de One Semis Luciana ya no tiene alergias no volvió a tener problemas de hachís el uso este producto lo utilizo muchísimo acordémonos que es un producto para ayudar a elevar las defensas y la parte de las células este producto es maravilloso para personas que están pasando por procesos de cáncer también tengo un proceso de una de una afiliada que se lo está tomando precisamente para eso y sabemos que hay muchos testimonios con este producto donde podemos ayudar a las personas para salir de esos procesos de cáncer para poder levantar sus defensas ¿qué hace este producto? lo que hace el producto es ayudar a que las células muertas salgan del cuerpo y a dar más células vivas para que pueda hacer todo su proceso y por su sistema inmunológico esté bien complementado y se pueda elevar el biocross definitivamente este biocross yo lo amo yo tomo mucho biocross me tomo cuatro sobres de biocross a las seis de la mañana y ya cuando estamos en el proceso de estar en las capacitaciones y las juntas nuevamente me tomo cuatro sobres de biocross mezclados con seis sobres de óptimos y dos de omniclus esa es la triología que yo hago mi día regularmente inicia a las tres de la mañana termina a las once de la noche a veces doce de la noche y realmente si yo no tuviera producto en el cuerpo yo no podría tener estar esa cantidad de tiempo despierta y pues con buen ánimo con buena actitud trabajando bien trabajando concentrada también el óptimo me ayuda muchísimo muchísimo para la concentración y de verdad que esa mezcla me encanta el biocross se lo puede tomar cualquier persona sabemos que hay personas que tienen problemas cardíacos que se lo pueden tomar ¿por qué? porque no es un energizante tradicional es un producto que nos está ayudando en el cuerpo a dar energía a través de las vitaminas que tienen también ayuda a subir el sistema inmunológico y a mantener bien nuestros glóbulos por la cantidad de vitamina B que tiene y pues obviamente tiene vitamina C y E que nos ayuda muchísimo para toda esta parte de colágeno que lo tenemos en los otros productos pero que adicional en el biocross lo podemos tener también para vernos y sentirnos jóvenes y bellos hay el Ego 10 me encanta este producto es uno de los productos que yo tomo siempre después del almuerzo me tomo una botellita de Ego 10 porque también siento que me ayuda muchísimo para la energía yo no sé si ustedes han visto cuando nosotros almorzamos en vez de que la comida nos dé como esa fuerza como que se relaja como que el cuerpo se relaja a mí este producto de Ego 10 después del almuerzo yo me lo tomo y sigo con mi actividad normal me encanta me encanta ese producto porque es un producto que es un producto potencializado es como si te tomaras 10 sobres de biocross en un solo producto y es delicioso entonces cualquier persona vuelvo y digo personas que tengan problemas con su parte cardíaca se pueden tomar este producto y no les va a hacer daño y aprovechemos para recomendárselo a esas personas en su día a día pues mantienen como de tanto afán y les gusta que todo esté como ahí como listo como preparado esta semana fui a comprar algo al supermercado y vi que un muchacho compró una botella de esas de Speed de grandes de esos energizantes y yo le dije ¿cuánto tomas esto? así le pregunté entonces me dice todos los días y le digo yo listo regálame tu número telefónico que te voy a recomendar algo que no le hace daño a tu cuerpo y te va a aportar vitaminas entonces este producto es para esas personas que quieren como que tener a la mano un producto para tomárselo sin tener que mezclarlo ni nada listo el ego frutas el ego frutas sabemos que por sus vitaminas por el extracto de regaliz que tienes un producto que ayuda a descargar el hígado este producto así no hayan enfermedades de verdad que bueno que nos tomemos estas latitas de ego frutas por lo menos comprar un six pack y tomar no lo en el mes sino no lo tomamos todo el tiempo porque el hígado se va cargando de las mismas cosas que tienen las comidas que nosotros tomamos a diario estamos con un desayuno con un almuerzo con una comida sabemos que un tomate tiene más de 200 pesticidas sabemos que todo lo que nos comemos que los pollos tienen anabólicos que tienen hormonas que tienen cantidad de químicos y eso todo se va cargando al hígado y que bueno podernos tomar ese delicioso ego frutas que es una glaseosa espectacular y le va a caer muy bien a nuestro hígado con este producto también hemos ayudado a muchas personas a salir de problemas incluso de cirrosis ya una cirrosis hepática pues obviamente con un proceso de tomar Omniclub de tomar gran cantidad de producto pero básico este producto para el hígado el Ebolai aquí nunca falta es un producto que nos ayuda muchísimo a las mamás con nuestros hijos en la parte de hidratación con ellos los niños son muy activos ellos mantienen constantemente en actividad y este producto es un producto que tiene vitaminas pero que a la misma vez esas vitaminas nos está hidratando nuestro cuerpo Luciana mi hija de 7 años ese es el producto favorito de Luciana Luciana no le puede faltar ese producto aquí en la casa en mi casa no se utilizan medicamentos cuando a mis hijas les dan alguna fiebrecita por alguna vacuna o por algo así eventual el Ebolai es el producto que nosotros utilizamos en la casa reemplazando reemplazando un suero reemplazando una cetaminofel este producto es muy bueno para los niños y yo también me lo tomo todos los días aprendí de Roxana mi afiliada a la esposa Antonio porque no lo sabía y me dice no yo cómo no vas a verte joven y bonita si tú tomas Ebolai todo el tiempo y resulta que este producto nos ayuda muchísimo para la piel y de ella lo aprendí y yo lo tomo todos los días me tomo dos sobres mezclados con cuatro sobres de mi ocro cuando voy al gimnasio para hidratarme el Egoplan este producto también es maravilloso para nuestros riñones quiero contarles que a mi esposo le dieron cálculos dicen que los cálculos del hombre son como un parto de la mujer yo solo sé que a él le dolió mucho porque mi esposo se paraba y brincaba yo decía Dios mío o sea me dio tanto afán verlo como brincaba del dolor y cuando me lo llevé para la clínica oh sorpresa cálculos con el aloe beta y con este producto él pudo arrojar esos cálculos y gracias a Dios no le tuvieron que hacer una cirugía entonces este producto ayuda muchísimo a limpiar los riñones con los productos que yo les he hablado cuando una persona me dice que se quiere hacer una limpieza digestiva pues porque siempre hemos estado acostumbrados a los purgantes yo siempre pienso en todas las partes que tiene nuestro organismo por dentro tanto el sistema digestivo como la parte de hígado de riñones de páncreas todo eso es muy importante limpiarlo siempre les voy recomendando que se tomen estos diferentes productos es el egoplan limpia los riñones así la persona no tenga cálculos pues va a servir muchísimo para personas incluso personas dializadas sabemos que nuestros productos son productos nutricionales y ¿por qué lo relacionamos con una enfermedad? pues sencillamente porque lastimosamente el ser humano siempre tenemos la tendencia y la cultura a entrar a corregir y no a prevenir entonces ya cuando hay un problema en el cuerpo decimos ah tengo que hacer esto y bueno gracias a Dios nosotros como empresarios sabemos que debemos prevenir tomándonos los productos para que no vayamos a tener un inconveniente de salud pero este producto es muy bueno para personas dializadas incluso hay un testimonio muy bonito de Barranquilla y se me olvidó el nombre bueno ahorita lo dice pero el testimonio es muy lindo de su niña con los problemas que él tuvo y ella ya es una niña mayor y totalmente sana entonces los productos nos ayudan muchísimo para fortalecer el stop este producto este producto es un producto que ayuda muchísimo para el colesterol y los triglicéridos mi suegro tuvo problemas de colesterol y triglicéridos altos y a él le ayudamos con este producto a él se le quitó totalmente ese problema de colesterol y triglicéridos con el stop recomienden este producto a ojos cerrados si lo quieren combinar y formar un paquete yo siempre recomiendo el stop con la fibra y el OVNI Plus si es un paquete muy bueno para la parte de colesterol y triglicéridos y vuelvo y les digo si no tengamos estos problemas para limpiar nuestras venas nuestras arterias pues que bueno que nos podamos tomar por allá de vez en cuando una cajita de stop además como empresarios Omnilife nosotros debemos tomar todos los productos no constantemente si no podemos pero si de vez en cuando para nosotros uno saber a qué saben quiero saber cómo funciona en el cuerpo porque así yo voy a tener como la certeza de decirle a la persona tómeselo porque yo ya me lo tomé y yo sé que es buenísimo además sabe delicioso este producto tiene un sabor a almendras y es delicioso si entonces lo pueden recomendar muchísimo y ayuda mucho a nivelar totalmente el folesterol y los triglicéridos el fen uno de los productos que también amo mucho porque me ayudó muchísimo para mi parte hormonal cuando conoció Omnilife primero pues corregí la parte del asma de mi sistema respiratorio porque era lo más urgente yo me inhalaba todos los días todos los días tenía que utilizar inhaladores pero con este producto después de corregir ese problema de mi parte respiratoria empecé a trabajar mi parte del sistema hormonal a mí me venía mi periodo 15 días 20 días se me quitaba una semana volvía y me venía y eran unas hemorragias muy fuertes muy muy fuertes y con este producto me ayudé muchísimo totalmente controlada médicamente yo no podía tener hijos esas hemorragias a mí me llevaron a tener una anemia aguda una anemia que para los médicos ya se estaba convirtiendo en leucemia porque ese fue el último diagnóstico médico y con este producto me ayudé me ayudé a corregir esa parte de hemorragias y bueno pues después de que los médicos decían que no podía tener hijas pues tengo cuatro princesas y gracias a Dios mis últimas tres niñas son 100% en mi life Alejandra que es la mayor toma los productos desde sus cinco años pero mis otras tres niñas son 100% en mi life a pesar de tener un antecedente tan alto de anemia en ninguno de mis tres embarazos a mí como mamá me dio anemia no tuve problemas de anemia en los embarazos y nunca consumí las vitaminas que mandan en el médico siempre me apoyé con mi parte nutricional de un milagro ah bueno y con el FEN mi hija de 12 años o sea la diferencia es que a pesar de que yo tuve muchas enfermedades ninguna de mis cuatro hijas son enfermas son mías muy sanas y Isabela le vino el periodo el año pasado le vino el periodo a Isabela y nos dimos cuenta porque le llegó el periodo así de sencillo o sea porque le llegó hijo mamá me llegó el periodo pero no porque le hubieran dado cólicos no porque se le hubiera brotado su piel Isabela tiene acaba de cumplir 14 años y tiene una piel lindísima no tiene problema de anemia no tiene esos problemas hormonales que causa regularmente este cambio y con ella nos ha ido muy bien y la verdad pues es satisfactorio saber que todo lo que tú viviste gracias a Dios tus hijas por tener esta herramienta no lo van a vivir el fluyo es un producto que debemos recomendar a ojos cerrados cuando llegó este producto el año pasado yo le di gracias a Dios porque a mí este producto me sirve muchísimo yo hacía tres meses cuando llegó el producto había perdido a mi papá y yo no podía dormir o sea eran noches enteras sin dormir y llega este producto y yo me lo empecé a tomar me tomo dos pastas en la noche y me quedo profunda o sea realmente este producto sirve mucho y no solamente para personas que no puedan dormir yo se lo recomiendo a cada uno de los que está aquí ¿por qué? porque resulta que este producto como nosotros tenemos una actividad constante en el día el cuerpo está todo el tiempo en movimiento entonces nosotros debemos como ayudarle a relajar y a descansar el cuerpo en la noche porque ustedes no han visto que hay personas que se acuestan supuestamente a descansar y se levantan más cansadas al otro día entonces cuando tú te tomas este producto en la noche sencillamente vas a dormir como un bebé y al otro día te vas a levantar sin ningún problema con habiendo pues tomado el producto yo me tomo este producto en la noche regularmente me lo tomo con el power maker y el estar bien cuando hay estar bien y también se lo doy a mi mamá mi mamá es paciente psiquiátrica esquizofrenia indiferenciada por un problema que tú le dieron escopulamina cuando yo tenía 10 años y a mi mamá le hemos ayudado con el óptimos en estar bien y ahora con el fluye yo le doy a mi mamá 6 pastas de fluye diarias en la mañana a media después del almuerzo y en la noche de verdad que para el sistema nervioso ayuda muchísimo muchísimo este producto el óptimo del que estamos hablando ahora para esta amiga Gloria que tuvo unas migrañas impresionantes yo también sufrí de migrañas porque el consumo de tantos medicamentos durante mis 23 años causaron en mi cuerpo gastritis migrañas una osteoartrosis degenerativa y un problema de fibromialgia aparte de todo desde los dos problemas que tenía se desprendieron nosotros precisamente por tanto medicamento con este producto me ayudé a quitar ese problema de migraña y sabemos que hay muchos testimonios como el de Gloria de Gloria estando ya en la clínica desahuciada pues su hermano le lleva el producto y gracias a Dios puede salir de ese proceso de esa migraña y pues ahora es una gran empresaria de Omnigay a no solamente para los para personas que se usan de migraña le voy a decir algo muy jocosamente y es cierto todo el que tenga cerebro de tomar óptimos el óptimo debemos tomarlo todos los días que es lo que más está en como en acción todo el tiempo nuestro cerebro nuestra mente el tiempo estamos pensando en qué está pasando en qué vamos a hacer en esto en lo otro debemos nutrir nuestro cerebro todo el tiempo y otro testimonio es que con Alejandra mi hija mayor ella tenía problemas siempre me olvida el nombre amor cómo es que es el problema déficit de atención sí y del colegio de la niña nos llamaban todo el tiempo ay que Alejandra se está atrasada que Alejandra esto que Alejandra y yo decía Dios mío qué hago hasta que le empezamos a dar óptimos en esa época estaba aquí el óptimos Jamaica le encantaba y como a los 15 días nos llama la profesora y nos dice venga ustedes qué están haciendo con Alejandra que el cambio ha sido increíble porque ya ya tienen o sea la mejoría fue total entonces este producto para los estudiantes para los niños para los adultos cuando están en la universidad es buenísimo el estar bien también para el sistema nervioso si ustedes se pueden dar cuenta estamos viendo por paquete los productos entonces el fluyo lo que tenemos en el estar bien que son del sistema nervioso sí el complejo de ayuda muchísimo en el sistema nervioso y potencializado con el oníplus pues imagínate este producto es un producto que nos ayuda muchísimo a las embarazadas si yo me lo tomé en el embarazo para la parte de ácido fólico de los bebés del proceso que empieza a tener es importantísimo recomendarle a las mujeres embarazadas durante todo su embarazo pero en los primeros tres meses importantísimo que tomen estar bien va a ayudar muchísimo además que contiene fibra entonces nos ayuda también para nuestro sistema digestivo es un producto muy completo y con este producto yo también me quité ese problema de la fibromialgia ¿con qué me ayudé a quitar la fibromialgia? porque fue un proceso también muy duro donde tenía que estar en terapias toda la semana y las terapias realmente no me ayudaban mucho me ayudé muchísimo con el estar bien con el aloe beta y con el power meter fueron productos fundamentales que a mí me ayudaron para la fibromialgia la fibra la fibra es un producto que yo pienso que debemos tener todos en la casa todo el tiempo mira este producto junto con el las ego frutas ayudan mucho cuando tú tienes pesadez cuando te comes algo que te cae mal tómate un sobre de fibra y para reparar totalmente tu sistema digestivo porque este producto es muy completo tiene 14 fibras 7 solubles 7 insolubles es un producto que ayuda muchísimo a regenerar todo el sistema digestivo ¿qué pasa con nuestro sistema digestivo? a medida a medida de que van pasando los años y le vamos metiendo tantas cosas a nuestro cuerpo todo recae en el sistema digestivo y se va dañando yo les cuento que una de la parte de los procesos más más lentos en mí ha sido el problema digestivo porque a mí se me dañó mi sistema digestivo con estos procesos de tanto medicamento imagínate la cantidad de medicamentos que tuvo mi cuerpo durante 23 años el médico me dijo que mi colon había estado a punto de perforarse de la cantidad de medicamentos el complejo B medicado le hace muchísimo daño al colon dicho por el médico no inventado por mí y entonces ¿qué pasa? que mi sistema digestivo se dañó muchísimo y con la fibra con el aloe beta me ha ayudado muchísimo a esa recuperación y la colina también este producto sirve muchísimo para hacer las limpiezas cuando una persona te pregunta ay me quiero purgar recomiéndale los sobres de fibra la colina el egoplan el egoprutas individuales así como son para cada cosa y tú les vas recomendando y se van a hacer una buena limpieza intestinal y pues van a quedar muy contentos con el proceso de su limpieza el lomo tenemos un testimonio aquí ¿cómo se dice? fresquito este producto es para la parte hormonal del hombre bueno a mi suegro le hicieron una un examen de próstata y ahí le dijeron que tenía la próstata de un niño de 20 años mi suegro ahora en julio cumple 76 años y él se toma este producto y le ha ayudado muchísimo y tiene una próstata imagínate de un niño de 20 años y mi esposo ahorita el año pasado con este proceso de pandemia no sé si fue eso lo que le disparó pero a mi esposo le dio así como a nosotras las mujeres les da menopausia a los hombres les da andropausia Roberto para los que lo conocen es un amor él es todo risas bueno el hecho fue que empezó a irritarse regañaba mucho las niñas me hablaba mal y yo decía no ese no es mi esposo me lo cambiaron resulta que yo ojosamente molestándolo le digo tienes andropausia y Roberto se puso a investigar y me dice mi amor tengo andropausia sudaba salía del baño y salía sudando o sea era impresionante a él le dio andropausia el año pasado con una caja de fe él se pudo ayudar o sea se tomó los tres primeros horas y me dice ay amor ya no estoy sudando ya no me siento mal y ya con una caja de fe quiero perdón de homo ahí me estás corrigiendo quiero aclarar que a él le sirvió una caja pues porque sencillamente es un hombre que toma nutrición constante de homilay ¿sí? todos los organismos no funcionan iguales así como una persona le puede servir una caja otra se puede demorar con dos o tres para que le ayude yo digo que a él le sirvió una pero es por la cantidad de producto nutricional que él toma de la compañía y en ese momento su parte hormonal necesitaba fortalecerse con el lomo y con esa caja tubo estas galletitas Maggi Silver para personas que les gusta el dulce personas incluso diabéticas se pueden comer estas galletas imagínate un diabético que pueda comer dulce estas galletas son deliciosas ¿sí? y estas galletas se las puede comer cualquier persona los diabéticos ante todo que dicen no, no puedo comer dulce aquí está para nuestros niños no darles ese mecato de la calle yo evito darle dulces a mis hijas porque los dulces tienen muchos adictivos los dulces tienen cantidad de químicos que le hacen daño a los niños el año pasado una persona cercana se le murió su bebé cinco años de cáncer y los médicos le dijeron que el cáncer había sido provocado por mucho dulce en su cuerpo así de que todas las mamás que están aquí ojo con los dulces que se comen sus hijos ¿sí? hay un hay un una cosa que se llama en los productos aspartame si ustedes ven que unas papas que van a comer yo aquí trato de nada embutido nada de o sea tenemos que tener una una conciencia de cuidar nuestra salud en todo lo que comemos porque los productos no son milagrosos el producto entra en el cuerpo a ayudarnos pero si yo no estoy bien con mi parte de alimentación pues también voy a causarle daño a mi cuerpo y entonces ella me contaba ese proceso o sea lastimosamente al niño le dio cáncer por estar comiendo mucho de esas papitas empapadas de todos esos esos mercados que venden en la tienda es mucho ocupar con nuestros niños yo evito aquí en mi casa que mis hijas consuman eso y obviamente nosotros soy muy sana con la alimentación aquí tú nunca vas a si tú vienes en este momento a mi casa no vas a encontrar ni un ni un cubito eso de de gallina o de ricostilla o azafrán en bolsa yo no utilizo nada de eso yo utilizo las hierbas que son para adicionarle a nuestros alimentos pero aquí no se utiliza nada de eso porque eso le hace daño al cuerpo ¿listo? los termogénicos este café es delicioso aquí en la casa lo consumimos para los desayunos así yo sea delgada yo me puedo tomar este café acuérdense que los productos van a dar al cuerpo lo que el cuerpo necesite entonces si yo me tomo este café me voy a adelgazar más no este café me encanta es un café normal tradicional y a mí me gusta muchísimo el termogén coffee como para el diario hay algo que yo hago con este termogén coffee porque me parece delicioso yo lo compro para mis amigos y mis clientes y cuando yo me voy a ver con ellos yo les digo ay tengo agüita caliente porque te voy a invitar a un café yo llevo el café y qué pasa que les gusta el café y obviamente lo compran entonces este producto ayuda muchísimo para hacer negocios cuando ustedes quieran o se vayan a ver con una persona que hace rato no ven ay tomémonos un café excepto ahorita por todo este tema casi no nos estamos viendo con la gente pero en el momento que ustedes se puedan ver compren este café y tómense un café con esa persona que se van a ver vas a ver que de allí te van a salir tanto afiliados como ventas el té de este termogén de limón también me ayudó a mí personalmente me dio una hipoglicemia y con una caja también pude corregir con el termogén de limón esa parte lo recomiendo muchísimo para grasa localizada yo aunque sea una persona delgada me lo tomo para esos bananitos de aquí del abdomen así seamos delgadas o delgados siempre tienden a salir bananos en el abdomen este es muy recomendado para eso yo me lo he tomado y también para los los gorditos que hayan por ahí de grasa localizada es más fácil que una persona gorda baje totalmente su brasa a que una persona delgada que tenga grasa baje esa grasa entonces este producto es muy bueno para estas personas el termogén de limón el termogén de maracuyá que sabemos que es un producto para bajar de peso pero por sus componentes la L-tirosina ayuda a las personas que tienen precisamente problemas en la tiroides sabemos que la parte de la tiroides es una parte hormonal cuando yo recomiendo este producto también recomiendo es un complemento que tú puedes recomendar tengo una clienta con este producto que tenía su tiroides elevada le dimos este producto y con su tercera caja cuando ella ya fue al médico ya la tenía totalmente regulada las FX para qué comprar gaseosas en la tienda cuando tenemos una gaseosa deliciosa y aparte de eso contiene vitamina C y E ¿sí? entonces la vitamina C nos está ayudando con nuestras defensas que tanto lo necesitamos en este momento entonces nos podemos tomar nuestras latinas de gaseosa además que son deliciosas a mí me parecen muy económicas los probióticos por la cantidad de probióticos que contiene este producto no es comparado con ningún producto del mercado a mí no me pueden decir que un yogur con probióticos nos va a ayudar tanto como lo hace este producto ¿por qué? porque los probióticos que tienen estos productos el probiótico supreme se activa cuando llega a nuestro sistema digestivo ¿sí? el de los demás por el tema de ambientes y de todo cuando llega a nuestro sistema digestivo ya no existe entonces con nuestro probiótico podemos tener pues como ese beneficio además de las fibras que tiene de las vitaminas yo este producto también lo consumo mucho el probiótico y me ayuda muchísimo para mi sistema digestivo es muy bueno Japón junto con el supermiss con el supermiss me quité totalmente problema de anemia pero con esta proteína yo mezclo dos sobres de supermiss y uno de proteína para el gimnasio me lo tomo después de que vengo de mi gimnasio ah que si no tomo si no hago ejercicio me lo puedo tomar claro que si hay personas que necesitan proteína de hecho las personas que tienen problemas de salud ya muy avanzados es bueno recomendarles por ejemplo una persona que tiene cáncer la escuchaba yo en un simposio médico que nos han hecho aquí que las personas pierden muy rápido masa muscular ¿por qué? porque su cuerpo empieza a no recibir alimentación entonces es importante recomendarles la PON y la supermiss a estas personas porque les va a ayudar muchísimo a recuperar rápido su masa muscular y vamos a complementarle con los otros productos también ese producto me encanta me lo tomo todos los días después de que llego de mi gimnasio para reponer pues todo lo que ya hice el Power Maker uno de mis productos favoritos me encanta este producto porque fue el que me ayudó a quitar ese problema de osteoartrosis degenerativa mi esposo muchas veces yo me levantaba y yo no podía coger ni una cuchara ni una cuchara porque las manos me amanecían muy inflamadas era un dolor muy fuerte me acuerdo que la primera vez que yo fui a Bogotá a un evento de Omnilay con mi esposo que mi esposo me invitó nos fuimos en bus y para mí ese viaje fue un martirio porque yo o sea en el tiempo que llevo aquí sentada en esta capacitación yo ya me había tenido que parar porque el dolor en la rodilla yo no lo soportaba entonces yo tenía que pararme un rato sentarme un rato o sea era muy incómodo y muy fuerte el dolor en mis rodillas en mis codos en mis articulaciones y con este producto yo me pude recuperar de eso ¿sí? es un producto que me ayuda yo les puedo mostrar fotos desde hace 23 años y me veo más joven ahora que orgullosamente en agosto cumplo mis 40 años me subo al cuarto piso tengo cuatro hijas y me siento orgullosa de decir que no se me notan porque este producto me ha ayudado muchísimo y pues obviamente para los deportistas también entonces me tomo dos sobres antes de irme al gimnasio la chey es el único producto que nosotros tenemos en nuestra compañía que puede reemplazar una comida el resto de todos los productos que hemos visto en este momento son productos que son complementos nutricionales este es el único suplemento ¿sí? para las personas que quieren bajar rápido de peso digámoslo así como viando comidas este reemplaza una comida ¿sí? se la puede comer con una arepita con algo muy liviano y es un producto que ayuda muchísimo para la parte bajante de peso el café light nosotros como colombianos tomamos muchísimo café y este producto también es para bajar de peso ¿sí? entonces por el café verde por el cromo por la inulina por la stevia pues ayuda muchísimo a que el metabolismo se acelere y la persona empiece a bajar de peso entonces para las personas si ustedes pueden ver aquí tenemos varios productos de diferentes sabores digámoslo así del control de peso tenemos los termogénicos tenemos la manteada y tenemos el café para todos los diferentes gustos porque pues a todo el mundo no le gusta lo mismo ¿no? la viquis esta leche a ver hay una gran diferencia yo tengo cuatro hijas con mis dos hijas mayores desafortunadamente no pude tener esta leche en esa época cuando Isabela nació esta leche no existía y yo a ella sí le tuve que dar leche de fórmula y esa leche de fórmula le dañaron el sistema digestivo a mi bebé y a mí me tocaba ponerle supositorios a Isabelita cuando era bebé porque se ponía muy estética con las leches de fórmula y con esta leche la diferencia es abismal Luciana y Julieta que son las últimas niñas nunca tomaron leche de fórmula nunca siempre han tomado viquis ¿sí? y dentro de las compras de nosotros Julieta sabe mamá mi leche viquis siempre es una niña de cuatro años para los que no saben es prematura tiene nació de ocho meses pero ya tiene cuatro años es una niña súper sana y desde su primer día de nacida toma viquis ¿por qué? porque pues tuvo que nacer de ocho meses por una anemia fetal que le dio porque mi cuerpo la estaba rechazando no porque fuera una niña enferma y con el con la viquis y con el ovni plus se le quitó la anemia totalmente y desde que nació ella se tomó esta leche entonces a ojos cerrados tú la puedes recomendar es un producto que ayuda muchísimo con el DHA que tiene y el omega 3 ayuda muchísimo con la parte motriz de los niños ayuda mucho esta leche en todo el sistema del desarrollo de los niños entonces sin miedo recomienda esta leche y dásela a tus niños el ovni-os este producto es específicamente para la parte ósea ¿sí? para los huesos es un producto que ayuda muchísimo a personas uno que quieran fortalecer su parte de huesos yo siempre le digo a la gente si tienes antecedentes en tu familia de osteoporosis de osteoartrosis de todas estas estos osis que terminan en 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 estas enfermedades toma un nidos porque el ovni-os te ayudará a fortalecer y si ya lo tienes pues igual debe tomar un nidos y recomiendo complementarlo con el ovni-plus y el power-made el ovni-view este producto es un producto que ayuda mucho a fortalecer la parte de la vista mi esposo y yo tenemos antecedentes de visión a mí me ayuda muchísimo muchísimo porque a veces yo no podía ver y el dolor la fatiga ocular era muy fuerte y el ovni-view me ha ayudado mucho siempre me tomo dos sobres de ovni-view complementados con el power-maker en la mañana antes de ir al gimnasio este lo mezclo con el power-maker en la mañana y mis cuatro hijas yo las llevé a hacerse su examen de ojos y todas cuatro tienen sus ojos perfectos entonces este producto y aquí tomamos muchísimo ese producto siempre es uno de los productos básicos de la casa ya del uso hablamos que es un producto que ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico para pues para todos pero ante todo para personas que estén pasando por procesos de cáncer la supermiss con este producto ayudé a recuperarme como les decía de la anemia una anemia que me quité totalmente cuando yo conocí a un nila y pesaba 35 kilos y con esta malteada me ayudé a subir de peso porque yo no subía de peso por todas las enfermedades que tenía entonces 35 kilos este producto es uno de los productos que en mi casa no pueden faltar mis hijas se toman la supermiss de chocolate en su desayuno y yo siempre me tomo la de vainilla porque es la que más me gusta siempre me la tomo después del ejercicio este producto recomiendo muchísimo para personas que tienen problemas en la parte de la sangre en la hemoglobina personas con anemia personas con dengue a mi esposo le dio dengue y con la supermiss y el oniclut nos sacamos de ese de ese proceso de dengue en un día y un testimonio reciente hace más o menos 20 días a mi sobrinito le dio dengue y a él también le dimos el oniclut y la supermiss cuando ustedes escuchen personas con problemas de dengue a ojos cerrados oniclut y supermiss lo mismo la anemia o sea oniclut y supermiss con esto van a ayudar a sacar a estas personas de esos procesos y y y y